¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y digo todo el país porque así ha sido lo recurrente a lo largo de la historia del cuadro aurinegro, ir a Copa a representar el fútbol nacional, un fútbol nacional resquebrajado por los malos resultados dentro de los que son llamados favoritos en el calendario local. Una tabla general de posiciones al revés, los últimos y los de segunda división son los líderes y los líderes están en los últimos lugares. Nadie entiende eso, así es que es muy difícil pero igual la ilusión la vivimos aquí en el Táchira y la vive el país en general. Todo el mundo quiere que el equipo gane, todo el mundo quiere que el equipo haga un buen partido hoy frente a Libertad. Hoy seguramente Táchira utilizará cambios porque debe hacerlo, Jeffrey Vargas iría como carrilero por izquierda para tratar de llenar la ausencia de Figueroa lesionada durante todo el mes de abril. Teto irá en la mitad como carrilero derecho, Robles en compañía de Cova y luego vienen las grandes incógnitas si va Chacón o va Carlos Sosa o va Castillo o va Ríos. Un mundo de dudas en un equipo que se suponía que a esta altura de la jornada y en la segunda fecha de la Copa Libertadores de América todo estaba definido. Con muchísimo placer estaremos laborando para ustedes en el relato Franklin Valero, en la parte comercial Emerson Contreras, en los comentarios la Nenita Dávila, Fran Pineda, Luis Fernando Lobo, Jairo Armando y quien les habla Jairo Dávila Mogollón. Todo bajo la dirección de Carmen Albiárez y Luis Alfonso Ramírez, la coordinación general de Marbella Escalante, la coordinación técnica de Jolman Ramírez y Alexander Torres y en el Master Central de Buenísima 98.5 el que más sabe Beto Varela. Tu eres mi equipo del alma, yo siempre te sigo, en todas las campañas jornadas yo siempre contigo, con esas cruzadas yo siempre con lo cual hoy, staríamos la vuelta del momento en la libertad dosну compassos, descargue en esta vida, entre no todo mi aliento y mi alemاطía, Desde las tribunas se siente un amor importante Tachara tiene una copa, la de las aguas Vamos, vamos a la que te quiere La que siempre te acompaña Hoy irá Gianfranco Castillo en el ataque del Deportivo Tachara en compañía de Ríos A ver qué puede hacer el equipo Voy a recoger las buenas tardes de Jairo Armando y lo hago a esta hora a nombre En el Garzón Plus trabajamos todos los días hasta las 11 de la noche Aproveche las ofertas, rompe tus límites Alcanza tu meta Con físico, físico, más energía, más vida Por su salud y toda la farmacia de salud Están de turno las 24 horas del día Para mí Pastelería La Gran Cosecha En la esquina de la Católica En la calle 14 con carrera 21 En barrio de los grupos JHS Porque creemos en lo nuestro Producimos en Venezuela Recuerde amigo electricista Llama de casa Surteoreo de los Andes Trabajamos también los días sábados Y yo presento a Jairo Armando A nombre de la bella china En la feria de comida del hiper barata Muy pero muy buenas tardes Jairo Adolfo Buenas tardes para toda la audiencia de Buenísima Estamos acá ya en la previa del partido entre Libertad de Paraguay Y el Deportivo Táchira Que se celebrará en cuestión de 56 minutos Tenemos lo que es la terna arbitral confirmada Completamente colombiana El árbitro principal será el señor Andrés Rojas Su primer asistente Alexander Guzmán Segundo asistente David Fuentes Y el cuarto árbitro el señor Wilma Roldán Y el bar estará dirigido por el señor John Perdomo Y el asistente del bar David Rodríguez En esta terna arbitral tenemos a dos árbitros Que fueron al Mundial El señor Wilma Roldán y John Perdomo El cuarto árbitro y el encargado del bar respectivamente Serán los encargados de impartir justicia en cuestión de minutos En el partido por la jornada número 2 De la Copa con Mebol Libertadores No se les haga nada extraño que Táchira vaya con Arake en el arco La línea de 3 estará encabezada por Benítez como líbero Biduca como stopper por derecha Mientras que Murillo será el stopper por izquierda El carrilero por derecha será Tetonande El carrilero por izquierda Vargas Dos de primera línea que son Robles En compañía del señor Cova Dos en ataque como son Gerson Chacón y Gianfranco Castillo Y luego arriba en el equipo deportivo Táchira aparecerá Ríos Esa podría ser la formación Vamos a recoger las buenas tardes de Franklin Valero Y lo presento al hombre ¿Necesita respaldo eléctrico? Protección para tus equipos electrónicos En Electrónica Bimbeca le tenemos la solución Vivella China Los mismos del Unicentro Blanca los esperan en la Feria de Comida de la Hiperbarata En el Dorado Crudo y Polonovia están funcionando el Sport Bar Y las cuatro canchas de fútbol Quiropraxia Marniamar para que le digas adiós Adolor pide su cita al 0414-376-3541 Laboratorio Clínico de Salud Rosander Sentariva ya funcionando en la carrera 19 del Pasaje Coeducto Arepera Amazonas en la esquina de la Católica Bimbeca abierta desde las cuatro de la tarde Y yo presento a Franklin Valero a nombre de la Bella China en la Feria de Comida de la Hiperbarata Jairo, Jairo, buenas noches para usted Abranlo, Jairo, buenas noches para usted Los compañeros y la gran audiencia de Buenísima 98.5 FM Ya a esta hora hay resultados en la Copa Libertadores de América En la Plata de Strong de Bolivia Resultado sorpresivo, derrota 1 a 0 En el estadio único de la Plata de Estudiantes Como también Huachipato derrota Gremio en Porto Alegre Resultados sorpresivos a esta hora de la noche Como también en Copa Sudamericana Racing de Montevideo Derrota Argentinos Junior y Corinthians 1 a 0 frente a Nacional de Paraguay Ya usted dio a conocer el once del equipo deportivo Táchira Y seguramente en la previa, en este preámbulo de 45 minutos antes que se dé el pitazo inicial Desglosaremos qué gana y qué pierde el equipo deportivo Táchira Con la salida de Pipo, con la inclusión de Gianfranco Castillo Y la movilidad de Jeffrey Vargas que pasa a jugar a perfil cambiado Y carrilero izquierdo resignando seguramente a Yanil Hernández por su bajo nivel deportivo Muy bien, gracias mi querido Franklin Valero Es la primera transmisión que hago después de la neumonía Y me siento bien Me están sometiendo a una prueba que es importante porque quedan muchas transmisiones por delante Solo que estoy aislado, estoy en la oficina principal de Buenísima 98.5 en compañía de Cairo Armando Mientras que los demás compañeros están en la cabina Entonces así yo puedo transmitir, pero el grupo no lo puedo hacer Voy a recoger las buenas tardes de Frank Pineda Fines Club, gimnasio total, ahora en la Guayana, diagonal al antituberculoso En el Iperbarata y en la Carabobo está Pesecliso, agente autorizado Movistar Paga tus impuestos y aprovecha los descuentos que tiene la alcaldía de San Cristóbal Asegura toda tu familia con la póliza de Eurosalud Síganos por arroba somosurosalud En Barrio Sur está autolubricante Víctor Manuel, verdaderos expertos en el cambio de aceite Yo presento a Frank Pineda a nombre de la Bellacina En la Feria de Comida del Iperbaro Buenas noches Jairo, saludo cordial para ti, para todos los compañeros Y para la amable audiencia de Buenísima 98.5 FM Llegó el momento esperado, primera visita al cuadro amarillo y negro Ahí en territorio paraguayo Al Gumarelo, el llamado Gumarelo, libertad de Paraguay Equipo con el que ya se tiene un historial interesante en competencias internacionales Ahorita, luego del saludo y la recorrida Estaremos analizando ese once del Deportivo Táchira Que es lo que puede buscar Eduardo Zarago Con esas inclusiones, ¿no? El día de hoy, por lo menos Pipo al banco Yaniel, que ya lo traíamos a la mesa a lo largo del programa de hoy Que probablemente no iba a estar y efectivamente no está Creo que el rendimiento no ha sido óptimo La decisión si sos o Chacón, en definitiva juega Chacón Nueva oportunidad para Gianfranco Castillo Y también ya está confirmado el once del equipo paraguayo Pero no sé si ustedes quieren seguir la recorrida Y luego entramos ya, ¿no? A desgrosar lo que es el once de Libertad Que tiene como su figura principal a Roque Santacruz Que sí es titular el día de hoy Va a estar allí en el centro del ataque Todo está preparado para que dentro de 50 minutos Aproximadamente ruede la pelota ahí en la huerta En Asunción Esperando que Táchira recupere sensaciones Y traiga un resultado positivo En esta segunda jornada de Conmebol Libertador ¿Cómo me gustaría que en el mundo del fútbol hubiese partidos Como el del City y Real Madrid En la tarde del día de hoy? Eso robustece el fútbol Le da categoría, le da nivel al fútbol Claro, muy pocos países O muy pocos equipos del mundo pueden jugar O tienen la idea que tiene City, que tiene Madrid La verdad que son los mejores del mundo Luis Fernando, en la mesa del hogar venezolano No pueden faltar los diaditos MGM Multiservicio García Motor Toda la mecánica de su vehículo en la Concordia Frente al ambulatorio Beto Burger El verdadero sabor de hamburguesas y perros calientes En la avenida Ferreo Tamayo ¿Quiere vender, alquilar, comprar o construir? La solución la tiene Hany Blanco 0424-706-4742 En Santa Ana está el punto del sabor Para toda la familia Media cuadra subiendo de la iglesia Ahora en Pirineos 1, Garzón Fred Marquez Pasión por lo bueno Abierto a las 24 horas del día El movimiento y energía para tu salud física Mental y emocional está en Elite Gym Y yo presento a Luis Fernando Lobo A nombre de La Bella China En la Feria de Comida del Hiperbarata Jairo, muy pero muy buenas noches para usted Y para la gran audiencia de Fútbol del Bueno De la FM 98.5 Buenísima Hoy nos convoca el Deportivo Táchira En el contexto internacional Copa Libertadores de América Yo sé que es difícil Yo sé que las cosas no están saliendo Para nada bien Pero creo en mi equipo Hoy Táchira con esa ilusión De siempre presentarse en Copa Libertadores de América Hoy estamos aquí Frente al televisor Pendiente de lo que va a suceder allá en Paraguay Definitivamente porque a Táchira le vaya bien Porque hoy Táchira arranque definitivamente su buen funcionamiento Y por qué no traerse un buen resultado desde Paraguay Para enfrentar el fin de semana a Carabobo Y seguir en lo que es el torneo nacional con buen pie Eso es lo que esperamos Hoy el técnico ha colocado a los tres extranjeros Como stopper Dos stopper Un libero Son extranjeros Creo que Figueroa Después de ese gran compromiso Que se lanzó frente a River Play De Argentina Hoy su ausencia pesa Pesa mucho Y bueno Le toca modificar Sorprendido Sí Porque no está Pipo Viva Sorprendido Sí Porque no está el mejor central El mejor líbero del fútbol nacional Nos sorprende de sobremanera Porque no está Pipo Viva Porque Pipo viene siendo el mejor central de Táchira Escuchemos En los últimos partidos del Deportivo Táchira ¿Quiénes estaban de titulares? Pipo y Pablo Camacho Y le marcaron goles de todos los calibres al equipo Entonces no tienes por qué preocuparte Me preocupa y se lo digo desde No, no, no Claro Cada quien tiene su preocupación Pero le viene el marcar Todo el mundo le está marcando a Táchira El más tonto del torneo le está marcando a Táchira Pero rapidito En la última Partido Estuvo de titular Camacho como líbero Y como stopper estaba Pipo Entonces quizás quiere cambiar A ver si la dinámica es otra Con Viduca Con Benítez como líbero Que es el más alto Y con Murillo como stopper por el izquierdo Creo, creo, creo que para, y para que continúen ustedes Creo que para mí Ahí no es el, 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 el Donde tiene que cambiar Para mí Para mí tiene que colocar Tiene que modificar En la mitad de la cancha Para, 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 para Para mi punto de vista Bueno, hoy Pipo va al banco Ojalá y le vaya bien a Táchira Muy bien Lo que necesitamos es que sumemos Déjenme presentar A Emerson Contreras Si lo hago Disfruta en el bodegón Otra Y no más En la calle 3 del Bar Reunión Academia de Arte Jorge Flores Artista Ofrece formación En música, dibujo y pintura Te ha pasado Que pruebas un pasapalo En cualquier reunión Y te pregunta ¿De dónde son? Los mejores son de Si, como masita Marlin Higuera Maquilladora profesional Servicios curso de maquillaje Para novias Contacto Al 0414-731-4394 Doctora Ida Castro Amaya Pediatra Puedocitura Ecografista infantil Llama al 0414-705-6404 Autoservicio PINCAS Lubricantes, filtros, cauchos, periquitos En la avenida 7 7 De Santa Teresa Hola, hola, hola ¿Cómo me copia Beto? ¿Cómo me siente? Sí, 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 sí Hola, hola Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Emerson Sí, estaba con Emerson Sí Iba Iba a entrar De todas maneras Pues bueno Muy buenas noches Jairo Qué placer poder Contar de nuevo con usted De verdad que nos alegra mucho Que esté de nuevo al frente De este equipo Lea el saludo para usted Para el resto de los muchachos Y muchachas Y de manera muy especial Para la gran audiencia De la FM 98.5 Buenísima Siempre pendientes De la mejor programación De las mejores transmisiones deportivas Y por supuesto De los mejores comerciales De la radio En el Garzón Plus De Pueblo Nuevo Trabajamos hasta las 11 de la noche Con excelente servicio y calidad Donde encontrarás La más amplia variedad De productos Además charcutería Carne, frutas, verduras Todo lo que el hogar necesita Ya lo sabe El Garzón Plus Trabajamos hasta las 11 de la noche Ofreciéndole comodidad Para sus compras Recuerda Que en el Garzón El Punto del Sabor Cocina y Arte En un solo lugar Ofrecen almuerzo Chaguarma Pepito Perros calientes Hamburguesas Y gran variedad En comida gourmet Ubicados en Santa Ana del Táchira Media cuadra Subiendo de la Iglesia Católica Nuestra Señora de Santa Ana Necesitas Respaldo eléctrico Protección para tus equipos electrónicos Pues en Electrónica Vimbeca Tenemos la solución Con mini UPS Para mantener encendido tu internet UPS para computadoras Reguladoras de voltaje Protectores de corriente Baterías de UPS y litio Inversores de corriente Powerband para cargar tu celular Fuentes de poder Y mucho pero mucho más Síguenos como Arroba Vimbeca Porque la tienda de tecnología Más completa de las ciudades Electrónica Vimbeca El movimiento y energía para tu salud física, mental y emocional está en Elite Jean Maquinaria nueva, zona interna y al aire libre Clases funcionales, entrenadores personales y de planta Estacionamiento privado Síguenos como Arroba Elite Jean Estamos en la carrera 26 con calle 10 de Conala y Dixia en Barrio Obrero Horario corrido de 6 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes Y sábado de 9 a 1 Elite Jean Un gimnasio hecho para ganar En la Bella China Les invitamos a disfrutar de lunes a viernes De nuestros exquisitos combos por tan solo 10 dólares La Bella China Los espera en la feria de comida del hiper barata Delivery totalmente gratis los fines de semana Al 0424 709 78 97 En Autoservicios Fincas Alargamos la vida del motor de tu vehículo Con los mejores lubricantes, aceites y filtros Nacionales e importados Cauchos, baterías y periquitos en la vereda 7 de Santa Teresa Pedidos y delivery al 0414 175 72 96 Autoservicios Fincas Somos la solución para tu motor Y escuchamos a Jairo Dávila De regreso a nombre de la Bella China En la feria de comida del hiper barata Gracias a todos los comentarios que allá llegan A David Pardo Desde Bogotá A Mauro Álvarez Desde Diablito Sundarwood A Esteban de Panadería de la Bella China Robert Dice Robert No se aguantó y tuvo que ir a la transmisión Lo que pasa es que yo tengo permiso de estar En sitios donde no haya más de dos personas Por ejemplo no puedo estar en la cabina hoy Donde están el resto de mis compañeros Porque son una multitud Somos 11 ahorita en cabina Exacto Entonces es muy difícil Para mí estar ahí En cambio yo puedo estar aquí En la parte de afuera de la cabina En las oficinas de Buenísima Y ver el partido Comentarlo desde aquí Sin ningún tipo de inconveniente Y estoy haciendo una prueba Porque yo pasé por un momento muy difícil Y esta es la mejor manera de probar mis pulmones Trabajando Y bueno Estamos en eso Formación del Deportivo Táchira ya oficial Aunque ya Fran dijo Que tenía la posible formación Del equipo de Libertad de Paraguay Fran Si Estamos ordenando Sale en lista Como lo emite Cormebol Pero tiene 4 o 5 variantes Con respecto al partido anterior Prácticamente es Morinigo Morinigo en el arco Jairo Morinigo 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 Exactamente El lateral derecho es Ramírez Número 2 La pareja de central Es Fran La misma que viene Jugando de manera permanente Es Icardoso Número 14 Y el número 5 Viera Viera Número 5 Y ahí es donde viene la primera modificación En el lateral izquierdo Que es Néstor Jiménez Número 4 para Néstor Zona atacar Sí Esto es como la zona de River Y 3 volantes de primer 3 volantes En cabeza de área Ingresa Bautista Merlini Bautista Si es argentino ¿Qué número tiene Bautista? Bautista Berlini Número 8 Ese es el Ibero En la mitad de la cancha Sí El cabeza de área Número 8 Por un costado va a estar Sanabria Número 21 Sanabria Número 21 Y el 26 Caballero Este sí estuvo en el partido Frente Nacional Y arriba Los 3 atacantes Por derecha El número 10 Melgarejo Melgarejo Número 10 Por el otro sector Varejo El otro delantero Varejo Número 20 Y el centro atacante Santa Cruz Roque Santa Cruz Número 24 Ya la vamos a terminar De acomodar Ya con sus nombres Correspondientes Porque estamos aquí Con la Apenas Con recién salida La lista Con Mebol 4-3-3 Tiene el equipo Sí, correcto Ahora, ¿qué hay que hacer Cuando vas a enfrentar A un equipo Que pares 4-3-3 Ellos van a venir A poblar La mitad de la cancha Con el solo hecho De retroceder Uno de los delanteros Se convierte en un 4-4-2 Entonces van a poblar La mitad de la cancha ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir la cancha Hay que atacar Por los andaribeles No se puede jugar Por dentro Porque está congestionada La mitad de la cancha Y eso lo vamos a ver Desde los primeros minutos El equipo tiene que ser Un equipo amplio Muy amplio El partido No puede ser Un partido largo El partido tiene que ser Un partido corto Corto O sea de 90 A 94 minutos No se puede extender El partido más allá No puede ser un equipo De agonía De sustos De problemas De temores Tiene que ser un partido Muy No un partido chato Tiene que ser un partido Amplio En la cancha Y amplio En el sistema Usted se va a dar cuenta De eso apenas Rode la pelota Jairo Si la línea de 3 Vuelve a repetir Colocarse prácticamente Adelante a 10 metros El anticismo La vida con Jesús Para Henry Nelson Hernández Y después va a cova Pero Gianfranco Gianfranco claramente Va a ser un respaldo Para la salida de Ramírez Y el ataque de Melgarejo Por esa zona Para mí Gianfranco Hoy en día en Táchira Siendo desaprovechado Colocándole en posiciones No habituales Emerson Contreras En el Garzón Plus Trabajamos todos los días Hasta las 11 de la noche Aproveche nuestras ofertas Rompe tus límites Alcanza tu meta Fines con físico Físico Más energía Más vida Por su salud Toda la farmacia Roy Salud Está de turno A las 24 horas del día Panería y pastelería La gran cosecha En la esquina de la calle 14 Con carrera 21 En barrio Urelo Grupo JHS Porque creemos en lo nuestro Producimos en Venezuela Recuerde amigo Electricista Llama de casa Que el surtidor eléctrico Los Andes Y surtidores los Andes Trabajan también Los días sábados Y yo presento Emerson Contreras A nombre de la bella china En la feria de comida Del hiper bar La bella china Los exámenes De laboratorio deben ser confiables Y el laboratorio clínico Biosalud Los Andes Se los garantizamos Llama al 0276 517 97 35 Visítanos en el centro comercial Doctor José Gregorio Hernández En Tariva Y en el pasaje acueducto Entre carreras 19 y 20 De Barrio Obrero Laboratorio clínico Biosalud Los Andes Trece años siendo Tu laboratorio De confianza Betos Burger El verdadero sabor De hamburguesas especiales Mixtas Especialidades Betos Perro caliente Servicio de papa fritas La propuesta más fuerte De la casa Es la carne mechada Tradición que enamora Y el pollo crispy Abierto de lunes a domingo Delivery y contacto Al 0412 210 65 98 Síganos en Instagram Como arroba Beto Bajo Burger Ubicados en la avenida Ferrero Tamayo Academia de Arte Jorge Flores Artista Ofrece formación en música Dibujo Pintura Para grandes y pequeños Ubicados en Barrio Obrero Calle 9 Entre carreras 20 y 21 Frente al centro Empresarial Andino Amigo tachirense Jan San Cristóbal Cuenta con la pasión Por la excelencia En Panadería La Gran Cosecha Pan y torta frescas A cada hora Como la torta Tres leches Húmeda como debe ser Y el famoso Delicioso Búscalo en la esquina De la calle 14 Con carrera 21 De Barrio Obrero Panadería La Gran Cosecha Te esperamos Mano Tengo fe Panadería La Gran Cosecha Preción por la excelencia PC Click Agente autorizado Movistar Estamos en el hiper barata Detrás de la caja 16 En la avenida Carabobo Frente a Surfidor Eléctrico Los Andes Disponemos de equipos De nueva generación En las mejores marcas del mundo Líneas nuevas Recuperación de líneas Acesorios Y el mejor equipo técnico Síguenos como Arroba PC Click Otra vez del 0414 752 6577 PC Click Tu solución en telefonía móvil Amigo mío Sabe en que invierte la alcaldía El pago de tus impuestos municipales En el mejoramiento de vías En seguridad Mantenimiento de espacios públicos Alumbrado Recuperación de redes semaforizadas Jornadas sociales En las comunidades más vulnerables Y mucho más El alcalde Siltero Zambrano Trabaja día a día Para hacer de San Cristóbal La ciudad modelo Alcaldía de San Cristóbal Trabajamos por la ciudad Que mereces Y escuchamos a Jairo Dávila A nombre del restaurante La Bella China En la feria de comida Del hiperbarata Ya la nenita Tiene las razones Por las cuales No está convocado Janir Hernández En el equipo deportivo La voy a presentar A la nena Se me había olvidado La nena Y la voy a presentar A nombre Necesita respaldo eléctrico O protección Para tus equipos electrónicos En Electónica Bimbeca Le tenemos la solución Mi bella china Lo mismo del unicentro El áncreo Se espera en la feria de comida Del hiperbarata En el donado Club de Polonoya Están funcionando El Sport Bar Y las cuatro canchas De fútbol Quiropracia Marnimar Para que le digas Arrivederci El dolor Pide a su cita Al 0414 376 3541 Laboratorio clínico De salud Los Andes En Tariva Y ya funcionando En la carrera 19 Del pasaje Acueducto Arepera Amazonas En la esquina La católica Vieca Abierta desde las cuatro De la tarde Y yo presento A la nena Dávila A nombre De la bella china En la feria de comida Del hiperbarata Muy buenas noches Y por supuesto Toda la audiencia De fútbol Del bueno Instalados Hoy engalanados En lo que es Copa Libertadores De América Cuando el deportivo Táchira va de visita Como usted lo venía diciendo Bueno uno de los rumores Que hay Es que Yaniel Hernández No lo colocó El profesor Zarago Porque se le acaba El contrato en junio Y no ha firmado Renovación Entonces hay unas Medidas de presión Y no es la primera vez Que eso se escucha Por ahí también Hay rumores De que Necesitan El equipo Llegar a octavos Para que se le pague Algunos premios Que tienen pendientes Eso se de primera mano Más allá De confirmarlo Pues Pues Está un poco difícil Pero Pero eso se maneja En el camerino Pero 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 Perdone que le interrumpa Nenita Yo tenía entendido Que Yaniel venía por dos años Hasta el 2025 Y si no mínimo Hasta diciembre del 2024 Es lo que yo tenía entendido Cuando además Se le hizo la nota Acá para este micrófono A menos que hayan dicho eso Y resulte que Como le llegó a la nena La información No haya sido ese contrato Si no haya sido Solamente un año Y si es un solo año Si se vence en junio Lógicamente No sé Me parece extraño Lo de Yaniel Mire Yo en ese tema Creo que hay que ser cuidadoso Porque El tema contractual De Táchira Con los jugadores Ya vimos lo que sucedió El año pasado Si Si Y realmente Aquí yo no quiero entrar De lleno A lo que hace la junta directiva Y hablar del partido de hoy Claro Además Además Está la La cuestión de que Si un jugador es apartado Por no renovación De contrato Eso pasa en todos lados Si Es totalmente Normal Habitual Quizás las formas no gustan Pero pasa en todos lados De igual manera Yo veo más que es por rendimiento Yo creo que es un tema Para tocar en el programa Porque Yo creo que la junta directiva Ha hecho Las cosas En varios aspectos De manera negativa En este 2021 A ver ¿Qué gana el equipo Con los cambios en las líneas? Por ejemplo Con la presencia De Vargas Como carrilero Sobre la izquierda ¿Y qué gana el equipo Con Benítez El argentino Como líbero Ante la ausencia De Pipo Vivas ¿Y qué gana con Murillo Como stopper por izquierda Y con Viduca Por la derecha? Hablo de la parte De los tres del fondo Y de los carrileros Ya sabemos lo que puede hacer Teto ¿Pero qué gana el equipo Con Vargas? ¿Qué pierde Con no estar Janiel? Que Janiel no estuvo De titular tampoco Bueno, primeramente Ya hay un problema A colocar a un jugador A perfil cambiado Ese ya es un problema Puede servir o no Pero está colocando Un jugador En su posición No habitual Y algo que es una constante Durante esta temporada Porque también lo hizo Frente a River En los últimos 25 minutos Donde Jeffrey Entró Por el carrilero Izquierdo Esa es una de las cuestiones ¿Por qué el deportivo Táchira No viene teniendo Resultados acordes Ni rendimientos Individuales acordes Porque están siendo Utilizados donde No corresponde Más allá de cumplimiento Yo creo que las modificaciones Simplemente Sacándolo de Jeffrey Es para dar estatura Para dar altura Por eso Murillo Por eso Benítez Y por eso Viduca De ahí en adelante Quizás yo puedo respaldar Y dar mi voto De confianza De colocarle un hombre A Ríos cercano En cuanto a velocidad Que es Gianfranco Castillo Que le puede dar vértigo Al igual que Gerson Ronaldo Pero en el aspecto defensivo Creo que todo es netamente altura Yo creo que Leonardo Sepúlveda Me dice Gianiel Hernández Termina contrato En el mes de junio Aunque ya Jairo Está investigando Qué es lo que pasa Yo lo que creo Yo lo que creo Jairo Es que Gianiel no fue titular Frente a River Y hoy tampoco Frente a Libertad de Paraguay Porque El fútbol es más rápido Pero más rápido que él No No, no Jairo Lo vimos frente a La Universidad Central de Venezuela Siempre le ganaron la espalda Pero eso es otra cosa Este Gianiel es de corte ofensivo No es de corte defensivo Y hoy Eduardo Zarago Se la juega Por los jugadores Que le pueden dar también una mano En lo defensivo Primero Lo visto Mire Los equipos que se paran Con carrileros O con volantes externos Pegados a la raya Y que adelantan A esos carrileros O volantes Por derecha O por izquierda 50 metros De sus demás compañeros De defensa Están expuestos A que su espalda Sea aprovechada Y explotada Pero ahí para Para abonarle a eso Jeffrey Vargas Muy por el contrario De ser solo marca Tiene bastante profundidad Porque su naturaleza Es ser extremo Lo que gana es En lo físico Para el choque Tiene más corpulencia Más alto Pero también tiene profundidad En esa parte Me puede dejar Medianamente tranquilo Porque cuando Tachira Tenga transiciones rápidas Y ella hay que salir Por lo menos por la izquierda Jeffrey es un hombre Que acompaña Tachira tranquilamente Se puede convertir En línea de 4 Porque Jeffrey puede ser Un volante más Y de lateral izquierdo Puede quedar Murillo O sea Tachira De esa línea de 5 Se puede convertir Tranquilamente en 4 En línea de 4 Pasa por volante Por izquierdo Jeffrey Hay que ver cuando Los muñecos Empiecen a mover Yo creo que la prioridad Del técnico Es defenderse Cuidar el cero Cuidar el cero No y lo único Que pierde con Pipo Jairo Es que Primero que dice Que no está Pipo La salida es rápida Pero el atacante De ellos es lento Es una torre Que es Roque Santa Cruz Entonces no necesita Tanta velocidad Por eso trata De equipararlo con Benítez Que es el Creo que el más alto Que hay hoy en día En zona defensiva El más alto es Murillo O Murillo El más alto es Murillo Pero Benítez Frente a River Fue aceptable El trabajo de Benítez Fue aceptable El trabajo de Benítez No lo había hecho de Libero Lo hizo frente a River Y lo hizo muy bien Ahora yo lo que digo Es una cosa Ya desglosada Como hemos analizado La parte defensiva Ya llegamos a tocar A Roque Santa Cruz Que es el 9 de ellos Van a llenar el área La van a poblar De balonazos Toda la fuerza aérea De libertad La van a aplicar En la defensa Del deportivo Tachira Tachira tiene que hacer Una marca personal Sobre Santa Cruz O sea hay que marcarlo Simple y llanamente No hay que dejarlo recibir Dejarlo recibir es fatal Ahora Ya trasladados A la mitad de la cancha Después de Emerson Contreras Que lo presentó A nombre de Finis Club Y maestro total Ahora en la Guayana Diagonal al antituberculoso En el Iperbarata Y en la Canabogo Está Peseclis Su agente autorizado Movistar Paga tus impuestos Y aprovecha Los despuestos Que tiene la alcaldía De San Cristóbal Asegura toda tu familia Con la actualidad De Urosalud Síganos por Arroba Somos Urosalud En Barrio Sur Está autolubricante Víctor Manuel Verdaderos expertos En el cambio de aceite Y yo presento A Emerson Contreras A nombre de La Bella China En la feria de comida Del Iperbarata La Bella China ¿Te ha pasado Que pruebas un pasapalo En cualquier reunión Y te preguntas ¿De dónde son? Los mejores De Sí Como Masitas Pasteles en todos los sabores Pequeños Empanadas y pasapalos Jugos naturales Masato Malta Refrescos Sede principal Carrera 19 Entre calle 11 Y Pasada Acueducto En el Toldo Naranja Y el Carrito Nocturno Frente a Bahía Bar Toda la noche Sí Como Masitas No sabías Quienes éramos Pero siempre Hemos estado Por cierto Si me lo permiten Vamos a enviarle Un saludo A la gente De Sí Como Masitas Allí en su punto nocturno Frente a Bahía Bar Porque están amplificando Bien fuerte Para no perder detalle De ese compromiso Que se viene Por supuesto Por aquí Por la FM 98.5 Buenísima Vaya para ellos Allí todo el personal De Sí Como Masitas El fuerte abrazo Doctora Hilda Castro Amaya Pediatra puricultora Ecografista infantil Asegúrate del control Saludable de tu niño Y lo verás crecer Y convertirse en ese adulto sano Agenda tu cita Con la especialista infantil Al 0414 705-6404 Ubicación clínica La Cascada en el centro Y clínica Santa Rita En Coloncito Consultas y emergencia También con atención A domicilio ¿Sientes dolor? Quiropraxia Marniarmar Te ofrece alivio Para esos dolores musculares Hernias discales Tendones Dolores de piernas Manos Columna vertebral Problemas de circulación Te ofrecemos Masajes anti-entrés Deportivos Terapéuticos Entre otros Llama al 0414-376-3541 Y aparte tu cita Estamos detrás De los bloques de la castra En la avenida principal De Villa San Cristóbal Marilín Higuera Maquilladora profesional Servicios y cursos De maquillaje para novias Graduandos y eventos especiales Maquillaje y estilismo En arroba Marilín Higuera estudio Número de contacto Al 0414-731-4394 Ubicados en Barrio Obrero Compact Fitness gym Gimnasio total Con sala de máquinas y pesas Entrenamientos personalizados Clases grupales Próximamente sala de spinning Abierto de lunes a sábado Visítanos en la avenida Guayana de Agolala Antituberculoso Comunícate al 0424-723-1466 Síguenos como Arroba Compact.gin Más de 30 años Al servicio De tu salud Amigo constructor Electricista Llama de casa Ahora surtidor Eléctrico Los Andes Con nueva imagen Con los precios de siempre Y con la calidad Que nos ha caracterizado Los esperamos en la avenida Carabobo Y ahora en el barrio Santa Teresa Surtidor Eléctrico Los Andes Surtidor Eléctrico Los Andes Tachira Blanca Sino de otro color Tachira tiene novedades Hoy en todo lo que significa El partido Demasiadas novedades Quiero enviarle un saludo A Jorge Rico Recordús Jorge Rico Recordús En Cúcuta Gracias por su palabra Y quiero enviarle un saludo Al Tato Sanín Ya Narrador de Caracol Que me acaba de enviar Un saludo Y una pronta mejoría Gracias a los dos Por estar pendientes De nosotros A ver si ¿Quién es el árbitro? ¿Quiénes son los árbitros Para este partido? Andrés Rojas Repasamos los árbitros Jairo Adolfo Una terna arbitral En su totalidad colombiana Que cuenta con la presencia De un viejo conocido Del Deportivo Tachira Como lo es Wilman Roldán En esta ocasión De cuarto árbitro Andrés Rojas Como mencionó Frank Pineda Será el árbitro principal Su primer asistente Alexander Guzmán Segundo asistente David Fuentes Cuarto árbitro Wilman Roldán El VAR estará A cargo del señor John Perdomo Y su asistente David Rodríguez Todos de Colombia Y dos mundialistas John Perdomo Y Wilman Roldán Muy bien Permítame Beto y grave esto Por favor Por favor Beto grave Quiero felicitar A mi cuñada A Marta Carrero En Utah ¿Dónde está? En Utah Que está en Estados Unidos Está de cumpleaños Quiero enviarle un besote Gracias por su preocupación Gracias a Marjorie A Pito A todos La verdad que Dios le pague Y espero que la pase bien Y ahí está el cumpleaños feliz Para Marta Carrero Lo agarré Mal pago Marta Carrero Aguilar Cumpleaños feliz Gracias Gracias Beto Me envía el mensaje Por favor Beto Ahí si no nos pueden mandar Un centro Fran Desde Utah No nos pueden mandar Está muy lejos ¿No? Sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si se puede Por Wester Si se puede Si se puede ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Wester Zoom CL Paypal Todo ¿Ahora qué hay? Con eso compramos una tortita Esa de la gran cosecha Y compartimos Y cantamos el cumpleaños De aquí le enviamos el video Lo de Fran es lamentable Jairo No pero Pero que si se puede Y le mandamos un lindo detalle En esta previa Del compromiso de libertad Deportivo Tachira Por cierto Ya tengo aquí Acomodado el once Jairo Si quiere lo repetimos Bueno El equipo Sí como lo dimos Rodrigo Morinigo 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 Número doce Guardameta titular Los cuatro del fondo Por derecha el número dos Iván Ramírez Número dos Lateral derecho Lateral izquierdo Número cuatro Néstor Jiménez La pareja de centrales Luis Cardoso Número catorce Luis Cardoso Número catorce Y Diego Viera Número cinco Los tres de la mitad Como pivote Allí va a estar el número ocho Bautista Merlini Más adelantado por derecha El veintiséis Ernesto Caballero Este Ernesto se escribe con H Qué curiosidad Ernesto Caballero Veintiséis Y por la izquierda El veintiuno Lucas Sanabria Lucas Sanabria Y los tres de arriba Por derecha Lorenzo Mel Garejo Número diez Por la izquierda Antonio Vareido Número veinte Y el veinticuatro Roque Santa Cruz El centro atacante Cuatro tres tres El equipo De Ariel Galiana Tiene dos Tiene dos jugadores extranjeros El argentino Bautista Merlini Y el guardameta Suplente Que es Alejandro Silva No tiene tantos jugadores extranjeros Yo creo que este equipo Exactamente Este equipo Este equipo de libertad Me atrevo a decirlo Que no es nada parecido A un libertad De hace diez, quince años Yo creo que Tachira Tiene la disposición De hacer un partido Inteligente Y poder sumar Con todo respeto Con todo respeto Porque tranquilamente Puede hacer tres Si quiere Pero tener a Roque Santa Cruz Con cuarenta y dos años En el centro del ataque También muestra algún tipo De necesidad De ese equipo En ataque Además de tener al Tacuara Cardoso Que está suspendido Hoy esperemos lo mejor Tácticamente Y que el equipo Responda A lo que se requiere Y lo que se necesita Es el partido Número trece oficial Muy bien La hinchada de Tachira Ya está en el estadio A mí lo que me sorprende Es que Comebol permita Que en esta fase De grupo De Copa Libertadores de América Se juegue un partido Con una asistencia Tan pobre Con diez mil espectadores Nada más Cuando siempre se ha protestado Que tienen que estar Por encima De los veinticinco mil Tú no sabes Que es lo que pasa Si para unos Se aplica la ley Y para otros no Ya llegó la hinchada De Tachira Le voy a diseñar Más o menos Le voy a mostrar La flanela Del Deportivo Tachira Que utiliza Esta tarde Es bonita La cabeza Me gusta Es como Como dorado Como Un amarillo Y tiene Ese tiene En el trasfondo Como la La forma La forma del obelisco Algo así Es muy bonita Esa tercera indumentaria Si es muy bonita Creo que es mejor Que la blanca A mí nunca me ha gustado La blanca Está mostrando La de Murillo Que es el número veintisiete Banca amiga Parte de los Sponsors Que tiene el Deportivo Tachira La camisa es diferente A los demás Y a las demás Creo que perdió en el sorteo Tachira Y por eso tuvo que utilizar Esta camisa Emerson Cuando entramos en la recta final De la previa Y lo presento a nombre En la mesa del hogar venezolano No pueden faltar Los diávitos Sunderbu MGM Multiservicio García Motor Toda la mecánica De su vehículo En la concordia Frente al ambulatorio Beto Burger El verdadero sabor De la hamburguesa Y perros calientes En la avenida Perero Tamayo Quiere vender Alquilar Comprar o construir La solución La tiene Jani Blanco Al 0424 7064742 En Santa Ana Está el punto del sabor Para toda la familia Media cuadra subiendo De la iglesia Ahora en Pirineos 1 Garzón Fred Market Pasión por lo bueno Abierto a las 24 horas del día El movimiento de energía Para tu salud física Mental y emocional Está en el litigín Y yo presento A Emerson Contreras A nombre De la Bella China En la feria de comida Del hiper barato En la carrera 15 Frente a la católica vieja Está Areper Amazonas El sitio donde las hamburguesas Tienen doble proteína Doble croqueta de pollo carne Doble queso Doble tocineta Vegetales También puedes pedir Lo nuevo de la casa Los nuggets de pollo y carne Con papas fritas Areper Amazonas Abiertas desde las 4 de la tarde En el grupo JHS Apostamos al desarrollo del país Aportamos a la producción agroalimentaria Y trabajamos con compromiso Para llevar nuestros alimentos A la mesa de los venezolanos Somos JHS Grupo Creemos en lo nuestro Producimos en Venezuela En Barrio Sucre Está autolubricante Víctor Manuel Verdaderos expertos En el cambio de filtro Y aceite para su vehículo Con aceites y filtros Nacionales importados También Autoperiquitos Calle 1 De Barrio Sucre Los esperamos Desde las 4 de la tarde Hasta las 12 de la medianoche En el Sport Bar Del Dorado Club En Pueblo Nuevo Con televisores HD Pídela como quieras Y las ganchas Ya están funcionando El Dorado Club Los espera Con estacionamiento Vigilado El Dorado Club Ya San Cristóbal Cuenta con la póliza De Uro Salud Que es un servicio Del Urológico Hospital Clínico Que brinda diferentes planes Para todas las edades Desde recién nacidos Hasta personas De la tercera edad Afílate desde 13 dólares mensuales Y obtén acceso A todos los servicios Del Urológico Hospital Clínico Te gustaría conocer más Síguenos como Arroba Somos Curo Salud O a través del 0414 974 8711 Farmacia Roy Salud Abierta las 24 horas del día Visita la ofrenda El Claudio Gavino Uribe En Puente Real La Concordia Cerca de Seicotach Avenida Los Agustinos Diagonal a la Trinidad Y en Las Vegas De Tariva Al lado del Club La Balbonera Síguenos como Arroba Farmacia Quien bajo Roy Salud Porque en Farmacia Roy Salud Estamos comprometidos Con tu salud Físico El Centro de Entrenamiento Deportivo y Bienestar Integral En Paramillo Y en La Rotaria Visita nuestras redes sociales Físico Más energía Más vida Físico Más energía Más vida Y escuchamos a Cairo Dávila A nombre de Restaurante La Bella China En la Feria de Comida Del Hiper Barata La Bella China A ver nenita El grupo como marcha River 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 Líder Con tres puntos Sí Jairo Ya le voy a decir Exactamente Cómo está el grupo River Plate Con tres unidades Por supuesto El partido ganado Luego de segundo Nacional También con tres unidades Libertad Está de tercero Con menos dos Y el Deportivo Táchira Está también De cuarto Con menos dos El jueves Se enfrenta River Plate Frente a Nacional Los dos primeros Del grupo H Muy bien A ver Jairo Armando Permítame Jairo Adolfo Compañeros Dar un saludo Para Pedro Chapman Y Carla Sosa Ustedes vienen muchachos Cómo le quedan Las parrillas a Pedro Son una cosa Pone el carbón Y ya No me costa Pero un saludo Para ellos Están en sintonía Y firman un 3 a 0 A favor de Táchira A ver Cómo debe enfocar El partido Perdón Cómo debe enfocar El partido El equipo Ustedes qué piensan Rápidamente Franklin El equipo tiene que atacar Jairo El equipo tiene que atacar Tiene que atacar Pero no ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con esperar? Pero no desde el inicio Porque ya va Hoy Pero ya va No, no, no Pero ya va Bueno, quiero escucharlo Los últimos 15 minutos Criticando a Sarandon Pero Franklin Cada uno Explique uno Porque hablan los dos Y no se entiende Explique uno Y después el otro Una cosa Una cosa es atacar Pero una cosa no es desbocarse Desde el primer minuto Porque estamos En Paraguay O sea Táchira va a tener que pasar Los 5 Los 5 10 primeros minutos Esperar a ver O sea A sentarse bien En el terreno de juego Y luego Y luego cuando tenga el balón Porque lo tiene que tener Administrarlo Lo mejor que pueda Y pasar al ataque A ver Franklin Valero Para que te redondé la idea No, no Para mí atacar No hay necesidad De tener que esperar Al adversario Simplemente Creo que no es un equipo Que esté 2, 3 escalones Por encima del nuestro Si queremos Si queremos Nosotros Estar Como mínimo En la siguiente ronda De Copa Sudamericana O en octavo de final De Libertadores Jairo Hay que atacar Ok A ver nenita Que piensa usted Si Jairo Hay que buscar el partido Es la oportunidad De traer Puntos por fuera Porque ya lo que le quedan Son encuentros Que si en el monumental Es difícil Entonces Si se puede arrastrar Algo allá Hoy es la oportunidad Muy bien Bueno yo No quiero O sea a ver No es por disculpar Al técnico Porque se ha criticado Mucho en las últimas formaciones Pero esta de hoy Analizando el medio campo Para arriba Es para atacar Ok Que más quiere poner Tiene los jugones Tiene a Gerson Tiene a Gianfranco Velocidad Encaradores Tiene a Robles A Cova Que son los que mejor Pasan la pelota Ríos Que también cuando sale El aire la toca bien Hoy no hizo Lo que hizo contra River Que fue colocar 2, 9 Que la Los jugadores lanzaran largos Para ganar esos duelos Contra los centrales O yo creo que va Va a tratar de jugar Por abajo En la Cuando Obviamente Cuando tenga la pelota Porque la propuesta La va a tener libertad A ver Jairo Armando Usted que piensa La propuesta debe ser Tachirense La propuesta debe ser Ori y Negra Buscar los puntos En casa de libertad Y ser En cuanto a un planteamiento No solamente ofensivo Sino de mucho orden Mantener el orden Que por momentos Demostró el Deportivo Tachira Frente a River Y Saber manejar los tiempos Jairo Adolfo Saber manejar las emociones Yo creo que Efectivamente El Deportivo Tachira Puede llevarse unos puntos Hoy de Asunción Yo lo que creo Es que el partido Se debe desarrollar Por debajo Que por ahí Un centro Y la posibilidad De un gol De Ríos En el área Es posible Es verdad Pero creo que el partido Se tiene que desarrollar Por abajo Ellos van a poblar El área de Tachira De Balonazo Buscando a Santa Cruz Van a sumar Mucha gente De la mitad De la cancha Para arriba Y Tachira Tachira Tiene que En algún momento Con velocidad Sin saber Que lo que tiene Libertad En la mitad De la cancha Aunque vi el partido De Libertad Frente a Nacional Donde Nacional ganó Pero Pero yo creo Que el partido Se tiene que jugar Por debajo O sea El equipo No puede levantar La pelota Salvo para el contragolpe Y un contragolpe De Chacón Y de Gianfranco Castillo Podría marcar La diferencia Tenemos exactamente En todo el territorio Nacional Las 7 de la noche 50 minutos A esta hora Sin Pedro Zambrano Y la alcaldía Trabacan por San Cristóbal Amigo Paga tus impuestos Para tener La ciudad que mereces Emerson Contreras Faltan exactamente Para el inicio Del partido 10 minutos Está Emerson Contreras Se lo presento Disfruta En el Beodegón Otra Y no más En la calle 3 De Barriunión Academia de Arte Jorge Flores Artista Ofrece formación En música Dibujo y pintura Te ha pasado Que pruebas un pasapalo En cualquier reunión Y te preguntas De donde son Los mejores son de Sí Como masita Mariliniguera Maquilladora profesional Servicios de curso Para maquillaje Para novios Contacto al 0414 731 4394 Por eso es que Franklin Barero Llega a la transmisión El maquillado Porque lo maquilla Mariliniguera Con razón Doctora Doctora Hilda Castro Amaya Pediatra Policultora Ejografista Infantil Llame al 0414 705 6404 Autoservicio Fincar Fabricantes Lubricantes Filtros Los cauchos Periquitos En la vereda 7 De Santa Teresa Y yo presento Emerson Contreras A nombre de La Bella China En la feria de comida De la Hiperbar La Bella China Como es la tradición En la familia venezolana En la mesa No debe faltar Diablitos Underwood 20 distribuciones exclusivas De comercializador A la Mercedes 2003 Porque como siempre Diablitos Underwood En PC Click Somos pioneros Como laboratorio Técnico celular Tenemos repuestos Y protectores De pantalla Forros Y accesorios Para cualquier tipo De equipo celular Somos agente Autorizado Movistar Ubicados En el Hiperbarata Detrás de la caja 16 Síguenos en Instagram Como arroba PC Click O a través de PC Click Tu solución En telefonía móvil Para tu tranquilidad Y la seguridad De tu vehículo En la Concordia Está MGM Multiservicios García Motors Toda la mecánica De tu Ford Toyota y Chevrolet Calle 3 Carrera 5 Frente al Ambulatorio De La Concordia Disfrute de las mejores Arepas de pernil O ternerita Y puede combinarlas Con más de 15 sabores Y un topping De chicharrón En Arepera Amazonas En la esquina De la Católica Vieja Y ahora Núgues de pollo Y carne Con papas fritas Y recuerda La vida es como la arepa Sabe a lo que le pongas Abierta desde las 4 de la tarde Delivery Al 0414 7060820 Recuerda amigo mío Que conseguir un lugar Cómodo y seguro No es tan fácil Por eso Déjalo en las manos De los expertos Su asesor de bienes raíces Jani Blanco Le ayuda a vender Comprar, alquilar O construir Contáctanos al 0424 706 4742 O en el pasaje Acueducto de Barriobrero Síguenos como Arroba Jani Blanco Guión Bajo Innova Y nos vamos Al bodegón Y abramos 10 en el bodegón Otra y no más El sitio de moda El lugar ideal para compartir Los buenos momentos Compra tus víveres Disfruta en su salón VIP de la tremenda promoción Un tobo con 10 por solo 25 lín Estamos en el barrio Unión Calle 3 Subiendo de la antigua Alemanas En la avenida España Pasa el gimnasio vertical Llega a la esquina De la canchita de tierra Y ahí en diagonal Está el bodegón Otra Y no más Y escuchamos A Jairo Dávila A nombre de Restaurar La Bella China En la feria de comida Del Hiper Barata La Bella China Esta chila Tiene que venir De Asunción del Paraguay Con los ánimos A mi yo Debe tener Un estado emocional A toda prueba Y porque Todo lo que dice Franza es la ley Y porque Porque resulta Que el domingo Recibe a Carabobo Ya en el plano nacional Y que necesita Ganar a como dé lugar Para meterse En el octogonal Entonces El resultado de hoy Es importante No solamente Para la ubicación En la tabla general De posiciones del grupo Sino en la parte emocional Y eso es clave Para el equipo deportivo Por eso Se juegan dos frentes El frente libertador Es hoy frente a libertad Y la El trabajo Y la parte emocional Para el partido Frente a Carabobo El próximo domingo Estadio Tigo La Huerta En Asunción Capacidad de 10.100 personas Estadio Chico Que en su momento Se llamó Nicolás Leos La cancha Donde hace Condición de local libertad Donde estudiantes De la plata Jairo Acaba de derrotar Dos a uno A de Strongest Superando los estudiantes De la plata Exactamente Con 10 hombres Terminó el equipo Boliviano Comenzó perdiendo Uno a cero El equipo que dirige Eduardo Domínguez Lo terminó Remontando Ahora si entramos En la recta final Para lo que será El inicio del compromiso Entre Deportivo Tachira Y Libertad Creo que a partir de hoy Jairo Se va a marcar Si el equipo Está para pelear El ingreso A Octavos de Copa Libertadores ¿Por qué? Hoy es un día Para sumar Porque uno de los líderes Que es nacional Visita el más monumental El próximo día jueves Donde seguramente River va a sacar diferencia Entonces Para achicar la tabla Hoy Es un marco importante Si Hay que ver ¿Se acuerdan En el partido Previo a MLE El año pasado? Si Había casi los mismos Interrogantes ¿Recuerdan? Claro Tachira fue Y encontró la victoria Frente a Independiente Petrolero En Bolivia Yo hablo de MLE Porque en el partido Frente a MLE El deportivo Tachira De entrada Pisó el acelerador Y creo que realizó Uno de los mejores partidos De Copa Libertadores De América Sin temores Frente a MLE El equipo ecuatoriano Y entonces Hoy Tachira Tiene esa posibilidad Tachira Tiene que pensar Como dice Valero Pensar en él No puede pensar En los demás O sea Hay que pensar En el rival Hay que analizar El rival Hay que neutralizar Las virtudes del rival Pero también Tengo que aprovechar Mis propias virtudes Jairo ¿Usted cuándo ha visto Algún equipo Que quiera ser protagonista A llegar a determinado lugar Que simplemente Se enfoque en esperar al rival? Ninguno Nosotros queremos estar En octavos de Copa Hay que sumar puntos Hay que ser protagonista Hasta hay que ser protagonista Para llegar a Copa Sudamericana Tachira En esa edición Que habla Jairo Adolfo Tachira A pesar de que Tachira empató con MLE Si no me equivoco En Ecuador Una buena presentación Ya Tachira Libertad en el terreno De juego Jairo Adolfo Uniforme tradicional Para ellos Chor negro Medias negras Camiseta a franjas Blancas y negras Mientras que el equipo Deportivo Tachira Obviamente luce Suauri negro tradicional Muy bien Ya tenemos Morinigo Morinigo Con acento En la I En la I Morinigo En el arco Ya lo están presentando Ramírez Cardoso Viera Jiménez Batista Merlini Sanabria Caballero Meliarejo Santa Cruz Y Barreiro En la formación inicialista Del equipo ¿Quién dirige A Libertad de Paraguay? Ariel Galeano Paraguayo ¿Galeano? Si señor Jairo Adolfo Dávila Mogollón Presenta Once inicial Del Deportivo Tachira Por modificaciones El equipo De Eduardo Saragón El arco araje La línea posterior Los tres defensores Benítez Aparentemente Es el líder El líbero A lo mejor sería Murillo Benítez pasaría a ser Estope por izquierda Viduca por derecha Benítez o Murillo Como líbero Y Benítez o Murillo Como estope por izquierda Los dos carrileros Peto por derecha Vargas por izquierda Dos de volantes De primera línea Robles y Cova Dos volantes de salida Chacón y Gianfranco Castillo Y un hombre en ataque Andrés Ríos Perdón Tachira hoy luce La tercera indumentaria Sí, correcto Ya hablamos de ese La presentamos Color beige Color beige Un color extraño Casi dorado Exactamente Casi dorado El capitán de campo Lo repasamos Miren como está El viejo Santa Cruz Roque Santa Cruz En libertad de Paraguay Maurisco va En el equipo deportivo Tachira Fran Pineda Presenta Once inicial Del Gumarelo Así el equipo de Galeano Con Morín y Guardameta Los cuatro del fondo Ramírez Cardoso Viera Y Jiménez Tres volantes En esa zona estará Merlín y el argentino Zanabri Caballero Arriba Los atacantes Vareiro Mel Garejo Y Roque El inoxidable Santa Cruz Capitán de campo Por cierto De este equipo De libertad de Paraguay Jairo Adolfo El preámbulo Es todo suyo Se viene el inicio Para Tachir Y para Libertad De la segunda jornada Del grupo H Es la segunda fecha De este grupo De la Copa Libertadores De América Edición 2024 Tachira viene de perder No sé si merecidamente o no Frente a River Donde la suerte Le jugó una mala pasada Al equipo de Eduardo Zarago Donde Tachira hizo Un muy buen plan B Plan A Pero no tuvo nunca el plan B Hoy frente a Libertad Equipo ya conocido por nosotros Ganado Empatado Durante la historia Del Deportivo Tachira En Copa Libertadores de América En un estadio De reducto pequeño Y angosto Justo como para amasar Un resultado Los equipos O los estadios Corticos Y angostos Le permiten A los técnicos Plantear un partido Y defender el cero Creo que hoy No es la excepción Ahí tenemos al árbitro Andrés Rojas Que es el árbitro central Del partido La señal de televisión Viene por Iñez Pidey Y usted la escucha A través de Buenísima 98.5 Tu mundo estéreo Mira este Está saludando Sí, sí, sí Lo está saludando usted Jairo Estaba saludando a Lobo No, no Usted Jairo Apareció Jairo Adolfo ¿Cómo estás? Señoras y señores La pelota La ha correspondido al local Táchira atacará De sur a norte De norte a sur Lo hará el cuadro De libertad Y aquí está el relato De Franklin Valero Llega El relato alegre Con toda la pasión Con toda la emoción Franklin Valero Un relato verdadero La emoción del fútbol Tiene nombre Franklin Valero Un relato venezolano Por 98.5 Buenísima Señoras y señores La pelota rodó Y en libertad Tira por buenísima 98.5 FM ¡Ya! ¡Cubinco! Atacan los paraguayos Por el sector derecho Se iba proyectando Iván Ramírez Iba tocando para Bautista Merrini Llegaba primero la marca Del cuadro amarillo y negro Lo va haciendo Jeffrey Vargas El saque lateral Buscando a Gerson Ronaldo Chabón También querían Con Gianfranco Castillo La pelota rebotaba Iván La pelota se va por línea lateral El saque de banda Con el grupo JHS Porque queremos ser nuestro Producimos en Venezuela Camiseta número 29 Para Jeffrey Se va moviendo Río va buscando En profundidad Se tira por izquierda Gerson Ronaldos Dos hombres a la marca Uno de ellos Uno de ellos es Cardoso Va ganando línea de fondo La pera El parada Número 2 Tocando para Bautista Aquí va Merrini Tocando para Caballero Caballero dejando para Sanabria Torza número 21 Aquí va el zurdo Ensanchando la cancha Para el sector derecho Ahí se va proyectando Ramírez Torza número 2 Va buscando la espalda A Lorenzo Melgarejo Va gambeteando el 10 Devolvió para Iván Tiró el sexto La pelota de la área Cobala recibía Cobala sacaba Jugaba Rates Espeso otra vez Para Chacón Vamos a ver si encontramos espacio Chacón tocaba muy lento Ojo Que deja La línea muy adelantada Jairo Adolfo No sé si lo notó El central Solo mano a mano Contra Ríos Sí Juegan los tres El lateral por derecha Siempre pasa el ataque A Ríos lo toma Cardoso Y queda sobrando Viera Muy alto Muy alto Quedó la saga central De libertad Mano a mano Quedaba Ríos Se equivocaba En la entrega Gerson Ronaldo Los fanáticos Del equipo deportivo Táchira Ahí en la parte Posterior Atrás del arco De la popular norte Del estadio La Huerta Va sacando de pierna derecha Morinigo Y va ganando en el medio Roque Santa Cruz Había infracción Falta Para Táchira Con la electrónica Bienveca El mundo de la tecnología En un solo lugar En el mundo de la tecnología En un solo lugar En el Garzón Plus De Pueblo Nuevo Trabajamos hasta las 11 de la noche Con excelente servicio y calidad Donde encontrarás la más amplia variedad En productos Además charcutería Carne, frutas, verduras Y todo lo que el hogar necesita Ya lo sabe En el Garzón Plus Trabajamos hasta las 11 de la noche Ofreciéndole comodidad Para sus compras Recuerda que en el Garzón Patáchira tocando la pelota Con Robles Robles Coba Tocaba a mi barra Yerzoncha Con buena triangulación Jeffrey Vargas Pelota dividida Para buscar a Andrés Ríos Ganaba primero arriba Diego Vera Regresando a la pelota El rebote Favoreció a Sanabria Sanabria Con Vareiro Vareiro con Sanabria Sigue presionando Vareiro Iba corriendo por el sector derecho Llega primero El anticipo Dividuca Va regresando de pierna derecha Para colocar a Dividi Llegaba y saltaba Yerzon Roló También peleaba Ríos En el medio Bautista Merlini giró Salió Caballero Bien de la marca Va filtrando la pelota Por arriba Llegaba Murillo Complementaba a Vibuca La primera queda La pelota queda En primera zona de volante Donde ganaba Mauricio Barrebote para Melgarejo Aquí va ganando Ramírez Levanta la mirada Y es un 8 Le ganó a Jeffrey Vargas Se entró Saltaba Vareiro También llegaba Ruge Quedó tendido En el terreno de juego Benítez Primer aviso de libertad En 3 minutos Fue lejos Jeffrey Le ganó el lateral derecho Con un autopase Centro Al área caliente Ahí al área chica Pasaba Pasaba Roque Ganó Vareiro La pregunta ¿Quién es el libero? Es Benítez El stopper por izquierda El Murillo Dos veces atacó libertad Sobre la zona de Vargas Y dos veces consiguió La opción de centro Táchira ya tiene Su primer talón de Aquiles Que es Vargas Táchira Necesito urgentemente Tener la pelota Coa Chacón Gianfranco Castillo Robles tiene que aparecer Con la pelota Porque la pelota De entrada Le pertenece A Libertad Y con Garzón Precios bajos Todos los días Presentamos El tiempo de juego Cuatro minutos Del primer tiempo Se juegan en Asunción Iba bajando la pelota Robles Iba corriendo Gerson Ronaldo Son bastante altos Los dos centrales De Libertad Entre ellos Cardoso Entre ellos Vera En el medio Bautista Merlini Van pasando otra vez El lateral derecho Iván Ramírez Va encontrando a Mel Garejo Va levantando la mirada Alíez Fíjeme el Varejo Pasó Ramírez Gambeteo Le quedó a Ramírez Salía del fuera de lugar El centro de pierna derecha Se comía la gambeta Murillo centro Al área Llegaba a Cova La pelota quedó pagando En el punto penal Ahí está la torre Llamada Santa Cruz Remote para Sanabria Tiene remote de pierna zurda Jugaron con Mareiro Bucarroque Saca Viduca Comenzó el parto Minuto 5 Tiro de esquina Con la panadería Y pastelería La gran cosecha Es para Libertad Es el primero del partido Primero para Libertad Ha descubierto Libertad El talón de Aquiles De Táchira Que es Jeffrey Vargas Por ahí ha generado Las tres opciones Ya el primer tiro de esquina Que es un riesgo Grande para Táchira Por los grandotes Que tiene en el ataque El equipo Paraguay Va a levantar Lucas Sanabria De pierna zurda Ahí están Siete torres Tranquilamente Ahí Llamado de atención Verbal de Andrés Rojas Para Roque Santa Cruz Con Jeffrey Vargas Este es el problema Jairo Dávila De jugar Con un carrilero Perfil cambiado Lo apuntaron Las en el dos contra uno No tiene perfil Bien acomodado Y por ende a sufrir El agarrón de Benítez Con Santa Cruz Mira la de Santa Cruz Para falta Un viejo zorro Mira, mira, mira Santa Cruz Santa Cruz La pelota no estaba En disputa Va a levantar El centro Sanabria De pierna zurda Arriba Pasado al segundo Palo Cabía un hombre Dentro del área Pedía Pero no pasa Absolutamente nada Al rebote Va llegando Caballero Centro El segundo palo Y peligro Llegaba Bautista Merlín Y la sacaba Bien Gerson Ronaldo Chagón Se activa La contra Quería Gianfranco Castillo Perdía Gianfranco Ganaba Caballero Tocó De pierna zurda Atrás De último hombre Bautista Merlín Y gira Al argentino Tocó En corto Jugaba Para Cardoso Cardoso Con Caballero Caballero Maneja La pelota Levanta La mirada Tocó Otra vez Con el dos Va llegando Y proyectando Iván Ramírez Mucha tranquilidad Y pasividad Por ese sector Quiere profundidad Para buscar A Merlín Y ganaba Primero Robles Robescoba Como quería Buscar A Gerson Ronaldo Aparecía Primero Jeffrey Vargas Rebotando Y sacando De pierna Derecha Necesita Calma Tachira Van a presionar A Diego Vera Pelota En el fondo La tiene Rodrigo Morinigo Uno de los Problemas más graves Que tiene Tachira En los que va De partido Que van 6 minutos Ya para 7 Es que no tiene La pelota Otra vez Atacaba En la espalda Ahora De Petro Hernández Llegaba Primero Biduca Salía El guardameta Alejandro Araque El punto del sabor Cocina y arte En un solo lugar Ofrecen almuerzo Chaguarba Pepito Parro calientes Hamburguesas Y gran variedad De comida gourmet Ubicados en Santa Ana Del Táchira Media cuadra Subiendo de la iglesia Católica Nuestra señora De Santa Ana Caía un hombre Del equipo deportivo Táchira El árbitro No indicó Absolutamente nada Así que juegan Los paraguayos Diego Vera Rodrigo Morinigo Creo que Táchira Salió con un poco De impetu Jairo Pero las dos llegadas De libertad Claro porque es que El equipo tiene que Tomar recaudos Biduca Cabeció Perdóneme Iba llegando Robles El colombiano Terminó perdiendo Va pasando por esa zona Néstor Jiménez Llegaba la marca De Teto Rebote para Bautista Merlini Pelota por izquierda Sarabria Centro de zurda En el punto penal Volvieron a buscar Antonio Vareiro Cabezazo se va Lejos del palo izquierdo Que defiende Araque No es tan peligroso Pero si es un aviso Si pero Táchira Si no tiene la pelota Va a pasar los mil y un susto Fíjate que en lo que va de partido Ya para ocho minutos Ni Teto ni Vargas Menos Teto que Vargas Vargas teniendo problemas Una noche terrible Con lo están atacando Por esa zona Pero no es un equipo Tan poderoso Libertad Tiene la pelota Y no llega para gol Va sacando Araque Va sacando Araque mal El saque lateral La pelota se la terminó Regalando al contrario Lo va a realizar Iván Ramírez Que parece prácticamente Un extremo De todo lo que ha atacado En este inicio de partido El dos de ellos De nacionalidad Paraguaya Bastante salida Le da por ese sector Va jugando caballero De evolución para Ramírez Piso la pelota Tocó de pierna zurda Caballero para controlar Amagó Gambetió Tocó para Melgarejo Melgarejo De espaldas a la portería Llegaba a la marca De Jeffrey Vargas Tocaba con Bautista Merlini Giró bien Se va incorporando En zona central Diego Vera Se va proyectando Néstor Jiménez Vera prefirió jugar Con Luis Cardoso Dorsal número 14 Mete Libertad 10 hombres en territorio Aurinegro Va Cardoso La pinchó En control nuevamente Solo a Ramírez Pelota para Caballero Llegando a línea de fondo Gambeta Buena marca Aquí quien llegaba Era Robles El saque lateral Es con el grupo JHS Porque queremos ser lo nuestro Producimos en Venezuela Favorece a Libertad Jairo Adolfo Los típicos 15 minutos Que sufre un equipo De visitante Ante un rival En Copa Libertadores Y América Tosigado Apabullado Superado por el rival Pero siempre manteniendo el centro Iván la va colocando Dentro del área La peinaron La regresaba En defensa El equipo deportivo Tachira quería Gerson Ronaldo Saque larga Saque larga Ahora sí Va Gerson Ronaldo Si la cae en el medio Puede ser Defiende en tres Atacándose Gerson Ronaldo Acelerando por derecha Está solo Gianfranco Sigue Gerson Abrió para Gianfranco Castillo Aquí puede venir De zurda Para el arquero rebote Para Gerson Se salvó Libertad En el minuto nueve A Tachira juega A esto contragolpe Fulminante Salió en el fondo Coba Abrió para Gerson Ronaldo Manejó perfecto El contragolpe Gerson Ronaldo Encaro a Cardoso Pasó de largo Abrió para Gianfranco Castillo Que calibró la mirada Acomodo de piernas zurdas Sacó un misil Y salvó Morinigo Era la primera Para Tachira Que a pesar De la tenencia De libertad La más clara De nosotros Que bien El contragolpe Porque el equipo Está parado Para contragolpear La pelota Contra el piso Y no le ataca Al arquero Un contragolpe Mortífero Sobre todo Porque se gesta Después de una recuperación Luego de un cintro De libertad La pelota Para Chacón Que es mucho más rápido Que los volantes De primera línea Y ese va a ser El común denominador De Tachira Lástima que Gianfranco Castillo Tiró a media altura La tira contra el piso Y el 1 a 0 Estaba cantado Ante un rival Que tiene la pelota Pero no lesiona Contra un palo Y al piso Jairo Estaríamos gritando Todavía el 1 a 0 Querían tirar el pase Al medio Llegaba primero Alejandro La que se lo avisaba A los dos minutos Jairo Adolfo Los dos centrales Prácticamente de ellos A 35 metros Del área propia Hay bastante espacio Para atacarse Comprometía Robles Que peligro Tocándole la pelota A Teto Hernández Aquí va Nelson Tocándole la pelota En cortico Hacia adelante Para que salga jugando Robles El colombiano Levantó la mirada Esto le puede servir A Libertad También que tome Un poco más de recaudo Porque Tachira Le llegó claramente Se va saliendo Teto Va tocando para Andrés Río Giro al argentino Tocando para atrás Es un regalito Para Bautista Merlini Bien parado Estaba Mauricova Retrocedió de pierna zurda Hola Andrés Aquí está jugando Murillo Se cerró en el medio Gerson Ronaldo Carril del 10 Gerson abrió Y pasó bien Teto Tiene 1 contra 1 Frente a Jiménez Se viene Teto Hernández Encarando Tirando en largo Va saliendo del área Río Quiere acompañar Gianfranco Castillo La pelota se ha ido Por línea de fondo Al saque de portería Para Libertad Necesitas El respaldo eléctrico Protección para tus equipos Electrónicos Pues en la electrónica Bimbeca Tenemos la solución Con mini UPS Para mantener Encendido tu internet UPS para computadoras Reguladores de voltaje Protectores de batería Para UPS y litio Inversores de corriente Powerband Para cargar tu celular Fuentes de poder Y mucho pero mucho más Síguenos como Arroba Bimbeca Porque la tienda De tecnología Más completa De las ciudades Electrónica Bimbeca El mundo De la tecnología En un solo lugar Bautista Merlini Es el encargado De manejar El ataque Bautista Iván Ramírez Bautista Ramírez Giro hacia el medio Gambete Se acomodo De pierna zurda Perfil contrario La pinchola Tiro arriba Para mí Está adelantado Adelantado Pero definía Peor todavía Ahí fuera Del lugar Con Beto Asburger El verdadero sabor De la hamburguesa En la avenida Ferrero Tamayo Jairo Adolfo Libertad ya sabe Que si le presta La pelota a Táchira Un ratico Le puede hacer daño Con lo que va De la primera parte Y el dominio Posicional De Libertad En los primeros minutos El primero Que llegó para gol Con poco tiempo Con la pelota Estáchira Son muy lentos Los defensas centrales Y los volantes De marca De Libertad Y eso se tiene Que aprovechar Sacando el equipo Deportivo Táchira Buscando por la zona Derecha Caía Ríos Rojas dice Que no pasa Absolutamente nada Rebote para Teto Ahí llegando Gianfranco Castillo Pelota para Teto Tiraba un 8 Llegaba primero Y ganaba Diego Vera Ha tocado para Bautista Merlín Llegado para Sanabria Giraba Caballero Quiere recibir Antonio Vareiro Va llegando de pierna derecha El pelotazo de Luis Cardoso Van a buscar A Roque Santa Cruz Rebote para Vareiro Se le olvidó la pelota Ganaba Murillo Llegaba Cova Cova va encontrando Bien posicionado A Ríos De espaldas a la portería Ha tocado para Teto Está corriendo Gianfranco Castillo Vaya Teto Tíresele a Gianfranco Teto encarando Gianfranco Castillo Tirado Pegado frente a la raya Aquí está Gianfranco Encontrando solo A Mauricio Cobal De Santana Va retrocediendo Y Tachira sea dueña De la posesión Maneca La pelota Jairo Adolfo Y otro detalle Franklin Amigos oyentes Que Tachira no quiere Que el partido tenga vértigo Cuando Tachira tiene la pelota Le quita vértigo al partido Va jugando Por el sector izquierdo Gerson Ronaldo Gerson Ronaldo La pausa de Robles Robles ha seguido Ha girado Hacia el sector derecho Mauricio Cobas Rotando Tocando para Gianfranco Gianfranco con Ríos Ríos hizo todo perfecto Para Teto El pase fue muy fuerte El saque lateral Es para Libertad Pero de a poco Nos vamos acomodando Pasan los minutos Y no veo ahora Si son 62% De posesión para ellos Pero la clara es nuestra Benítez Chacón Giró Salió a caballero La marca Primero en el anticipo Diego Vera Nenita Aprovechamos De repasar El banco de suplentes Del equipo Deportivo Tachira cuando la pelota La tiene Rodrigo Morinigo Morinigo Con Bautista Merlini Bautista va tirando Un pelotazo Por la zona izquierda Para que vaya corriendo Lorenzo Melgarejo La bajaba Ganaba primero Viduca Viduca ha tocado Por el centro Para que vaya manejando Gianfranco Castillo Jugada individual De Gianfranco Gran pase Le salió Mauricio Cobas Tiene tiro Tiro Por encima del horizontal Otra aproximación De Tachira Me gusta el inicio De partido De Gianfranco Si no todo el mundo Está jugando bien El equipo se repriega Cuando se tiene que repriegar Se desdobla De defensa Ataque Como se tiene que desdoblar La cancha Le permite Porque como la cancha Es tan corta Y tan angosta No hay grandes espacios Para atacar Por lo tanto La pelota Tiene que circular rápido El primer toque Es el ABC del fútbol Ellos tienen mucho tiempo La pelota Y luego apelan Al cabezazo Donde Tachira Los tiene control Va recibiendo Bautista Merlín Y va girando Caballero Aquí está jugando Ernesto Va abriendo por derecha Va pasando otra vez Solo Iván Ramírez Llegó a la marca Cerrado Jeffrey Vargas Quedó mal posicionado Sigue Ramírez Quiso filtrar pelota De pierna derecha El rebote Le va quedando un contrario Ahora va acelerando El jugador Gerson Ronaldo Que aparece por la punta derecha Gerson gametió Pasó su marcador de largo Va descargando Y tocando por el medio Para que se sumara Mauricio Cova Aquí está jugando Chacón Pasaba teto Organiza el equipo deportivo Tachira 15 para 16 Seguimos 0 a 0 En Asunción Ha punteado la pelota La ha regalado No llegaba Cova Ganaba Sanabria Pasaba Caballero La va recibiendo Antonio Vareiro Frente a Murillo Vareiro Murillo A centro de Ramírez Pedía en mano No pasa absolutamente nada Parecía que estaba pegada al cuerpo El rebote Le va a quedar a Diogo Mira Mira Ha tocado para Bautista Va manejando Merlini No Es el zurdo Sanabria Sanabria Ha tocado para Caballero Caballero con Bautista Merlini Levantando la mirada No tiene nada de acerca Ha abierto por derecha Ha pasado Sanabria Ha tocado con Ramírez Uno contra uno Otra vez el duelo Con Jeffrey Centro de pierna Surda El cabezazo Para que llegara El jugador del segundo Palo Milgarico Hasta ahora que Si Táchira mete a Yaniel Si Táchira Tapa la única salida Que tiene libertad Que es atacar La zona de Vargas Ellos no tienen como hacerlo No tienen fútbol interno Juegan solamente por fuera Y Táchira tiene la solución Marcando esas horas Ahora si, Nedita Aprovechamos el banco de Táchira El deportivo Táchira Tiene a Camargo Vivas Camacho Calzadilla Hernández Tamiche Sosa Díaz Ayomo Mendoza Castillo Y Hernández Libre Bautista Merlini Ha tocado para Sanabría Ramírez Se proyectó una vez más Tiró el sexto al segundo Palo Buscaba a Belgarico Le quedó a Vareiro No quiero mirar Giró a Vareiro Había fuera de lugar La bajó Roque Giró Antonio El remate se fue desviado Del palo izquierdo Pero antes había fuera de lugar Con Beto Furgel El verdadero sabor de la burguesa Ubicado en la avenida Ferrero O se tapa esa zona O se pierde el partido Mire como le ganan De fácil a Benítez El cabezazo contra el piso Cierra bien Perdón Benítez es el que cierra Le cierran cualquier ángulo de gol Pero Táchira necesita urgentemente O se tapa La zona de Vargas O alguien Viene a darle una mano a Vargas O el partido se va a perder Por esa zona Bautista Merlini Lejos del área libertad Aprovechamos Fran El banco de suplentes Que tienen los paraguayos Ellos con Rojas Jaquet Espinosa Campuzano Martínez Silva Mendieta Lucena Riveros Lescano Franco Y Aguilar Bautista Merlini La cambió por el sector izquierdo Por esa banda Vanestor Jiménez Ha frenado Ha tocado entre los centrales Va cayendo el jugador Ernesto Caballero Caballero Dejando para Cardoso Cardoso adelantó para Ramírez Necesita una ayuda Jeffrey En ese sector Va llegando Ramírez Tocando para Sanabria Sanabria con Merlini Tiene tiro de derecha El remate se va muy lejos Del palo derecho de Araque Respondrá en la 5 con 50 Emerson Contreras El movimiento y energía Para tu salud Física, mental y emocional Está en Elite Gin Maquinaria nueva Zona interna Y al aire libre Clases grupales Entrenadores personales Así de planta Estacionamiento privado Síguenos como Arroba Elite Gin Punto B Estamos en la carrera 26 Con calle 10 Diagonal A Ibiza En Barrio Obrero Horario corrido De 6 de la mañana 9 de la noche De lunes a viernes Y sábado De 9 a 1 Elite Gin Un gimnasio Hecho para ganar Buscan a Ríos Regresa la pelota Vera Le quedaba a Coba Ríos El rebote peleado Por Gianfranco Castillo Salta a las líneas Néstor Jiménez Buscaban a Roque Santa Cruz Peleaba El jugador Lorenzo Melgarejo Terminó ganando El equipo deportivo Dachira Teto quería poner a correr A Gianfranco Castillo Primero llegaba y ganaba Diego Vera Aquí está Vera Jairo En defensa Me parece Que Jeffrey Necesita una ayuda De un volante Siempre pasa El loss Solo Siempre Bautista Berlini Bautista Sanabria Antonio Vareiro Vareiro Sanabria Se estorbaba Con un compañero Ganaba primero El jugador Viduca Levanta los brazos Gerson Rolando Pide pases Y la va entregando A Teto Teto por el medio Llegando Gianfranco Castillo Devolución para Teto Hernández Levantando la mirada Nelson Tocando en cortico Se va sumando Robles Aquí está el colombiano Va jugando Carlos La jugada pide Que cambie de sector La tiene Robles No sale Absolutamente Nadie A presionarlo Iban a buscar A Gianfranco Castillo Tachira Terminó perdiendo La pelota Con el jugador Néstor Jiménez Hay un volante Creo que es Melgarejo O un volante No sé si es Sanabria Que se está llevando Hacia adentro A Vargas Y le descuida Descuida Su hombro izquierdo Son atacables Por el contrario Pero el que hace El que hace el movimiento Distracción Para llevarse a Vargas El carrilero de Tachira Que le está haciendo daño Al equipo Merlini Otra vez más Valdós Este es Iván Ramírez Bastante daño Le ha hecho al equipo Para esa zona Que empieza A colocarle un soporte Mas a Jeffrey Vargas Para que no sufra tanto El carrilero Hoy por izquierda Bautista Merlini Pide la diagonal De Vareiro Lo encontró Vareiro No hay nada Sí El empujo Lo indicó Innecesario De Murillo Estaba de espaldas Vareiro Falta con electrónica Bienveca el mundo De la tecnología Innecesaria En un solo lugar Estaba controlado Bautista Merlini Filtró de espaldas Le pegó Murillo A Vareiro Y le regalan Oportunidad clara A los paraguayos La primera falta Directa al arco Del partido La se le da A libertad Tachira se recoge Este muchacho Ramírez El lateral derecho Pero creo que Sanabria El 21 No lo ha podido Ubicar Es el que se está Llevando hacia adentro El zurdo Sanabria es el zurdo El que se está llevando Hacia adentro a Vargas Se lleva hacia adentro a Vargas Y queda todo el espacio De la zona del carrilero Para que lo ataque Ramírez Tachira tiene que Decirle a Vargas Que lo largue Que lo suelte a él Uy mira el calor Como está pegando Que lo suelte A Sanabria Cuando Sanabria Se tira al medio Para que él siga Marcando la zona Por donde ataca Ramírez Tiro directo al arco De Ara Bueno Hay tiro libre para ellos ¿Quién está frente a la pelota? ¿Vareiro? Caballero Va a arrebatar de pierna derecha Barrera nutrida Hay estatura Hay jugada clara Para ellos En una falta Dada por Andrés Murillo Va a arrancar de pierna derecha Tiro Saque de puerta Saque de puerta Ningún tipo de daño Para el arco Auri Negro La bella china La bella china Les espera Para disfrutar de lunes a viernes De nuestros exquisitos combos Por tan solo 10 dólares La bella china En la feria de comida Del hiper barata Delivery totalmente gratis Los fines de semana Al 0424709 7897 En autoservicios Va corriendo Gerson Rolando Lo sacaban con el cuerpo En el forcejeo Iba ganando con el hombro Luis Cardoso Iba buscando a Roque Santa Cruz Primero el rebote en el medio Quería pelearlo Robles Terminó ganando Sanabria Aquí está el zurdo Abeldo por derecha Va ganando Vareiro Antonio Uno contra uno Vareiro va encarando A Jefre Vargas Viene Vareiro Va llegando al punto Ven al Roque Santa Cruz Tuvo que frenar Llegó el acompañamiento Iván Ramírez para frenar Para tocar a la zona medular Llegaba Caballero Con Bautista Merlín Y Merlín iba encontrando En el medio a Melgarejo Llegaba bien la marca fuerte Ahí de Viduca También de Benítez Rebote en el medio Para Sanabria de Perra Surta en el carril Levantando la mirada La va pisando La va pinchando Va cambiando Para que pase Ramírez otra vez Pelota contra el área Pasado el segundo palo Van a buscar a Roque Van a buscar a Melgarejo No pasa absolutamente nada Tal como lo esperábamos Iba la fuerza aérea paraguaya Iba a atacar el área Del cuadro aurinegro Y lo han hecho A lo largo De los 24 minutos De partido que va Y esto sigue 0 a 0 Y Tachira ha sabido controlar Si Tachira repito Tapa la salida Sobre la zona derecha O sea la zona de Vargas Ellos no tienen fórmula No tienen fútbol creativo Por la mitad Tachira Sí Tachira necesita La pelota urgentemente En sí Jairo Lo que ha tenido libertad Son aproximaciones Porque Tachira es el que tiene La más clara del partido Hasta ahora Va sacando Tito Hernández Pelota rifada Buscando el largo Y va corriendo Andresito Ríos Ahí saque lateral Con el grupo JHS Porque creemos en lo nuestro Producimos en Venezuela Los exámenes del laboratorio Deben ser confiables Y el laboratorio clínico Bio Salud Los Andes Se los garantizamos Llámanselo 276-517-9735 Visítanos en el centro comercial Doctor José Gregorio Hernández En Tariva Y en el pasaje Agueducto entre carreras 19-20 de Barrebrero Laboratorio clínico Bio Salud Los Andes 13 años siendo Tu laboratorio De confianza Va atacando libertad Ramírez Ramírez tocó para Caballero Caballero va jugando Dígame El partido Tachira Carabobo Se jugará El 14 de abril A las 5 de la tarde 45 minutos Exactamente Ahí estaremos todos Va recuperando Cuidado la pelota en alto Néstor Jiménez Caiga Teto Pítenos una Por favor Andres Rojas Ahí saque lateral Con el grupo JHS Porque creemos en lo nuestro Producimos en Venezuela Y con Garzón Precio Pajos Todos los días Presentamos ¡El tiempo de juego! 24 minutos Del primer tiempo Se juegan en Asunción Y con el Compact Fitness Jimmy En la Avenida Guayana El marcador Ataca Libertad Pase al medio Llegaba Biduca Libertad tiene 0 Tachira tiene 0 Va sacando bien Biduca La pelota le va quedando A Maurice Ecomo Va sacando de pierna zurda Y va encontrando Tirado por esa banda Llegando el jugador Ríos Ponen a correr A Gerson Que llegaba Como un falso 9 Para que salga primero El guardameta Rodrigo Morinico Que sacaba de pierna derecha La pelota No se escapó La bajó Néstor Jiménez Jiménez la rifó La bajó primero Bautista Merlini Este era Sanabria Ahora Ramírez Dorsal número 2 Para el lateral derecho Ramírez Tocando para Sanabria Sanabria tiene espacio Para levantar la mirada Para buscar un compañero Aquí va jugando Bautista Merlini Bautista Merlini Van cayendo a la zona De volante de primera línea El equipo deportivo Tachira van atacando La espalda de Jeffrey Llegando primero A la cobertura Del aurinigro Habrá saque lateral Para los paraguayos Eso es lo que hay que hacer Que el volante Que hace la diagonal Lo suelten Y que el lateral izquierdo Y que el lateral izquierdo Ahí está Buena ayuda Muy bien La ayuda ahí de Koba Con Jeffrey Vargas Se apoya a los del afro Va sacando Jeffrey Vargas Regalito para Sanabria Tocó para Bautista Merlini Filtra la pelota para Roque Santa Cruz Centro arriba Buscando a Melgarejo Llegaba Viduca Llegaba Teto Sáquenla Sáquenla La sacó nomás Viduca La va ganando La quiso peinar Gerson Ronaldo Chacón No tenía nadie Y a las espaldas Recuperan el fondo Cardoso Y a poquito Tachira se va acomodando Ya el centro de libertad No viene tan abierto Como antes Ahora es fácil De captar Hacia donde va la pelota Aunque ellos Siguen siendo Los dueños de la pelota Mas no los dueños De la sensación de gol Otro contragolpe Vamos a tener claramente Y en ese le marcamos Va recibiendo Dorsal número 26 Caballero Caballero Libertad que viene a derrotar En el torneo paraguayo 2 a 1 Frente a Guaraní Ha cambiado De izquierda a derecha Para Iván Ramí El abajo Dejó Vareiro Bien atento Estaba Murillo De punta para arriba Lateral para Libertad El partido es entretenido ¿No? Si, si De y de vuelta Va llegando Vareiro Vareiro la colgó Contra el área Cuidado Alejandro Náquez Llegaba de cabeza La terminaba peinando El jugador Viduca Se escapó por la zona izquierda El saque lateral Es para ello Ya lo va a realizar Jiménez Le entregó la pelota A Bautista El 8 recibiendo Este es Merlini Aquí va jugando Bautista Merlini con la pelota Merlini tuvo que retroceder Para que recibiera el 14 La controló con el muslo Cardoso se sumó al ataque El central ha tocado Para Iván Ramírez La colgó tres dedos Contra el área de Palomita Murillo Le salió hacia atrás Tiro de esquina Para Libertad Tiro de esquina Con la paradería Y pastelería La gran cosecha Un regalito para Libertad Es el segundo tiro de esquina Segundo para Libertad Mirá Voy a decir algo Que no debe asombrar El partido En la mitad de la cancha Está para Carlos Sos Que agarrones mirá Benítez y Santa Cruz Se van a terminar boxeando Es la pareja El 15 años Hay un vals entre Roque Que a pesar y todo La estatura de Benítez Le lleva Medio metro ¿No? Ahí el 24 Está fajado Con el 6 Va a llegar el centro De Sanabria De pierna zurda Se ha retirado Llegó la pelota Contra el área La peinaban en el primer palo No hay peligro Se acaba Jeffrey Vargas Va a retroceder Néstor Tachira Ya con No muchas afugias ¿No Jairo? Como en los primeros 9 minutos La lucha Entre Benítez Y Roque Santa Cruz Pareciera que estuvieran Bailando una de Dangón Sí, sí, sí Agarrados desde el principio Y el árbitro los deja Sí, sí Está perfecto Está perfecto O sea No hay que darle libertad Al único Al que le apuntan siempre A ver si él resuelve Diego Vera Mira Ha tocado para Bautista Merlini Muy solo Ahora sí llegó encima Robles Zanabria Limpió La salida netamente de ellos Es por derecha Ya es predecible Centro de Ramírez Roque Santa Cruz ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora sí colocaron un centro En el medio de Benítez Y Murillo Ganó Roque Selemó Santa Cruz Cabezazo Y ahora sí Nos salvamos Esta es la fórmula A Que tiene libertad Apuntarle a la cabeza De Roque Santa Cruz Ahí sí superó En el salto a Benítez Porque es mucho más bajito Benítez que Ere Y superó a Viduca Que estaba esperando Es cuando uno tiene Delanteros que atacan De la manera que atacan En el fútbol aéreo Los alqueros tienen que estar vivos Pero sigo insistiendo Jairo Mucha libertad para el Bosch Que es el que está haciendo el daño Sí, porque nadie viene A darle una mano No hay respaldo Para Jeffrey Para Jeffrey Vargas El que tiene que respaldarlo Es Chacón Lo que pasa es que Si Chacón viene a darle Una mano a Jeffrey Vargas Entonces Queda despoblada La mitad de la cancha Pero repito El partido está Para Carlos Sosa Para aprovechar Todos esos espacios Tan grandes Que hay en la mitad De la cancha Que deja libertad Cuando libertad Pasa colectivamente El ataque Ahí se necesita Un jugador pensante Que la pise Que la marque Que diga A qué ritmo Y cómo se debe atacar Y ese es Carlos Sosa Betos Burger El verdadero sabor De hamburguesas especiales mixtas Especialidades Betos Perro Caliente El servicio de papas fritas La propuesta más fuerte De la casa Es la carne mechada Tradición caramora Y el pollo crispy Abierto de lunes a domingo Delivery y contacto Al 0412 210 6598 Síguenos en Instagram Como arroba Beto Quión bajo burger Ubicados en la avenida Ferrero Tamayo Academia de Arte Jorge Flores Artista Ofrece formación en música Dibujo, pintura Para grandes y pequeños Ubicados en Barrio Obrero Calle 9 Entre carreras 20 y 21 Frente al centro Empresarial Andino Amigos de Chirense Ya se agristó La pasión por la excelencia En la panadería La gran cosecha Pan y tortas Trescas a cada hora Como la torta Tres leches Húmeda como debe ser Y el famoso Delicioso Búscalo en la esquina De la calle 14 Con carrera 21 De Barrio Obrero Panadería La gran cosecha Te esperamos Mano Tengo fe PcClick Agente autorizado Movistar Estamos en el Hiperbaratas Detrás de la caja 16 En la avenida Carabobo Frente al Surtidor Eléctrico Los Andes Disponemos de equipos De nueva generación De las mejores marcas Del mundo Líneas nuevas Recuperación de líneas Accesorios Y el mejor equipo técnico Síguenos como Arroba PcClick O a través del 0414 752 6577 PcClick Tu solución En telefonía móvil 30 minutos Jairo se va a reanudar el partido ¿Con qué se queda En este primer tiempo Hasta ahora del cuadro deportivo Táchira? Por la manera como el equipo Encaró el partido Como ha podido soportar Los embates De libertad El problema de Táchira Es que no ha conseguido Solución A su problema de Vargas Cuidado que se lanzaba Bautista Merlini Saltaba Jeffrey Vargas Le ganaba Antonio Vareiro Va Berlini Merlini Merlini Vértice del área Cerca de la frontal De la medialuna Ha tocado Cuidado El remate para Sanobria Gol de libertad Gol De libertad De Paraguay Sanobria de Zurda La recibió De Bautista Merlini Levantó la mirada Calibró la mira Y la metió En el ángulo superior Derecha de Araque Para que libertad Gane 1 a 0 ¿Qué minuto? Mira el error de Vargas 31 Mira el error de Vargas Le ganó Vareiro arriba Y Murillo Igual Es que Mira Nadie viene a tapar Nadie llega a tapar Los volantes de primera línea No llegan Ni llega Ni llega Robles Ni llega a Cova Nadie llega a tapar La toma de Zurda De la clave arriba En el ángulo superior Derecho Para el 1 a 0 En un partido Del 0 a 0 Era lo mejor Que podía pasar Una noche fatídica Para el pobre Vargas Lo acomodaron ahí En su zona Que no es En su puesto Que no es Y la está pagando Caro Tachira Repito El partido Queda mucho Mucho partido Por ahora Pero Tachira Vargas Ha tenido una noche Terrible Terrible Que no se la va a olvidar jamás Te ha pasado Que pruebas un pasapalo En cualquier reunión Y te preguntas ¿De dónde son Los mejores de Si como masitas Pasteles en todos los sabores Tequeños en Panadas y pasapalos Solo Antonio Romero También ataca Jeffrey Ahí está Jeffrey Sufriendo las consecuencias De Zarago Improvisar Con un carrilero Con un perfil Que no es el de él Es diestro Jeffrey Vargas Va saliendo Benítez El cabezazo De Gerson Ronaldo Regresando a la pelota Cardoso Jugaba con Caballero Devolución para Cardoso Tocando más atrás Para el último hombre Diego Vera Torza número 4 Va tocando de pierna derecha Encontrando solo A Ernesto Caballero Caballero Devolución para Cardoso Va sacando de pierna derecha Para Franco Castillo No había infracción De Bautista Merlín El rebote Le va a quedar a Roque Santa Cruz La peinó Se la regaló Antonio Vareiro Otra vez lejos Va Jeffrey Vargas Falta con electrónica El mundo de la tecnología En un solo lugar Es terrible Lo que está pasando Vargas La está pasando mal Si es verdad lo de Yaniel Que porque no ha renovado No lo ponen Ahora si es una decisión Es un pecado mortal Improvisar a Vargas Teniendo a Yaniel Como Cardoso De la izquierda Va a levantar el centro Va a levantar el centro Busca el 2 a 0 Libertad Recién se puso en ventaja El centro va Basado Lo va corriendo Néstor Jiménez Ha llegado a la pelota Tocando para Bautista Merlín Un hombre para presionarlo Había un empujón De Gerson Ronaldo No sancionado por el colombiano Rojas El rebote le va quedando A Caballero Caballero aquí La tiró en larga Otra vez pasó Ramírez Dos contra uno Está esperando Vargas La va a colocar contra Le llegaba bien la marca Se cayeron los dos Del equipo deportivo Tachira Barreiro giró Salió de la marca Sacó a basear a Benítez Filtró pelota aquí Para que llegara Jugador Melgarejo Primero ganaba Jeffrey Vargas Ahora si la punteaba Gianfranco Castillo Se la va a entregado A Gerson Ronaldo Ahora va lo nuestro Valle Gianfranco Gerson 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 Limpió uno Limpió dos La pelota le quedaba largo Ahora va metes al medio Recuperando Y se viene el contragolpe Tenía que soltarla antes Gerson Le pasaba a Gianfranco Va llegando Corriendo Melgarejo En el área Remataba de zurda Saque de puerta Baratachira Ahora si Chacón Quiere ser el superman Del partido Estamos listos Toque esa bendita pelota En el segundo traslado Era por la mitad Entre dos defensores La bendita pelota Por favor Él no puede Ante un equipo Más alto Más fuerte Gambetear A todo el mundo Aparte no es un eximio Gambeteador Entonces Ahí están todos los errores No hay la Yaraque Extraordinaria La primera pelota Que va a parar Por la primera Que es gol Ni siquiera Es un esfuerzo Por ir por ella El equipo Tiene altibajos graves Y repito Ni Cova Ni Chacón En este partido Aparece No aparece Cova está De la cancha Robles tampoco El que está pagando Los platos rotos Es este Jeffrey Vargas Jeffrey Vargas Tocó de pierna zurda Para Cova Cova controló Le pisaron el talón De aquí le no hay nada Sigue Mauricio Cova El árbitro indica Que hay saque lateral Con el grupo JHS Porque queremos ir a nuestro Producimos en Venezuela Doctora Hilda Castro Amaya Pediatra puricultora Ecografista infantil Asegúrate del control saludable De un niño Y lo verás crecer Y convertirse en ese adulto sano Agenda tu cita Con la especialista infantil Al 0414 7056404 Ubicación clínica La cascada En el centro Y clínica Santa Rita En Colonsito Consultas y emergencias También con atención A domicilio Va sacando Morinigo Peinaba la pelota Otra vez Barero Le ganaba Jeffrey Vargas Saleo del área Roque Santa Cruz Aquí está Roque Santa Cruz Con la esferica Aquí está el experimentado Roque Ha tocado para Sanabria Sanabria Cómodo de pierna zurda El cuerpo Ha tocado para Bautista Merlini Volvieron a abrir por derecha Para que llegara Milgarejo Milgarejo Ha tocado para Roque Roque Bautista Merlini Llegando ahora Al centro de Ramírez Para que pelee Teto Para que llegue Jiménez Falta en ataque Si cabien beca El mundo de la tecnología En un solo lugar No escucho No escucho Que en el relato Frank Valero Nombre a Gianfranco Castillo No escucho Nombre a Andre Ríos No escucho Que en el relato Nombre a Nacoa No escucho En el relato A Teto Hernández El equipo se partió El equipo está partido En mil pedazos El equipo sigue teniendo Las dolencias El equipo sigue teniendo Las dolencias Y las necesidades Que tiene dentro Del fútbol nacional Es un equipo Sin generación de fútbol En la mitad de la cancha Es un equipo Con gravísimos problemas De producción No tiene jugadores para eso Va recibiendo Gerson Ronaldo Finta Sale de la marca Vuelve a comprometer Otra pérdida De pelota más Para Gerson Ronaldo Ha tocado Sanabria Sanabria Ha rebotado Roque Cuidado con Vareiro Vareiro al área Vareiro 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 Murillo Rebote para Vareiro La mete en el área Lo que es Santa Cruz Gol de libertad Gol De libertad Lorenzo Melgarejo Camiseta Número 10 Otra vez La zona En la espalda De Jeffrey Vargas Salió Murillo Vareiro La gambetió Hacia afuera Hacia adentro Contuvo un remate El rebote De cabeza Al medio No podía Roque Llegó Melgarejo 2 a 0 La pelota Se pierde En la mitad De la cancha Con Chacate Ahí se pierde La pelota Y nace El contragolpe Una pelota Que como un estilete Se la aclaran Las espaldas De Vargas Después sacan A Murillo Y lo sacan A pasear Y después El rechazo Que quiere hacer Benítez Y le falla La pelota O sea Un cúmulo De errores Terrible En una copa No se pueden cometer Dos veces llegó Libertad Miren la de Benítez Y dos veces Marcó O sea Llegan y marcan No hay problema Le marcan Por el mismo lado Protesta Viduca Porque es que No se puede perder Una pelota Cuando no se tiene En la mitad De la cancha O sea ¿Hasta cuándo Chacón? ¿Hasta cuándo Cova? ¿Hasta cuándo Lo mismo de siempre? O sea Siempre lo mismo Se pierde en el fútbol Nacional con ellos Se pierde en el fútbol Internacional con ellos ¿Hasta cuándo? Para mí es todo el técnico No, sí Pero es que El técnico no juega Es que usted en la cancha Tiene que poner Está bien Lo de Vargas Está bien Es criticable lo de Vargas Pero este planteamiento Jairo Lo vemos desde la fecha 2 No cambia Esto es lo mismo Que la UCB ¿Por qué? No hay quien cambia Sobra un central Jairo Falta un volante más ¿Para qué coloca Jeffrey Vargas En una posición Que no le corresponde? Pero es que mire El rechazo Que acaba de hacer Billucas Que se le entregó Al pecho del paraguayo Hay nada que tiene que ver ¡Bazanabria! ¡Bazanabria! ¡Atajó Araque! Hay nada que tiene que ver El técnico La terquedad De seguir jugando Con este sistema Con jugadores Que no le han respondido Es toda responsabilidad de él Claro Pero dentro de la cancha No conozco Personas Jairo Que siga cometiendo Los errores Para seguir estrellándose Con la misma pared Zaragoza sigue con lo mismo Estamos de acuerdo Pero dentro de la cancha Usted tiene que resolver Como jugador Usted no puede esperar Que su técnico Le miente todos los errores Usted tiene que en la cancha Cova tiene que aparecer Chacón no puede perder Una pelota saliendo El equipo en la mitad De la cancha Y terminó en gol Eso no puede ser Cova ha tocado de pierna surda Para que llegue Gianfranco Castillo Gianfranco ha dejado Para Robles Tachira pierde 2 a 0 En 40 minutos Ha marcado Por ellos Lorenzo Melgareco También Lucas Sanabria El partido queda lejos Va llegando Queda bastante tiempo Va llegando Robles Tocó la pelota Para Murillo Murillo ha tocado De pierna surda Para que corra Gianfranco Castillo Corre Gianfranco Corre Gianfranco Ganó Gianfranco Ganó Gianfranco Sigue Gianfranco Castillo Llegaba fuerte La marca de Iván Ramírez El saque de laterales Para Libertad Pero ya el back central Vino a dar una mano Creo que lo más conveniente Creo que lo más conveniente Si nos queremos acercar Por lo menos un golcito Es que se cambie El bendito sistema Para el segundo tiempo Que llegue un volante más Y que se juegue Con 4 en el fondo Para que se juegue A lo ancho de la cancha Una cancha que es angosta Pero mientras sigamos regalando La mitad de la cancha Y los espacios De la mitad de la cancha Y de los carrileros Vamos a pasar apuros Y faltan 45 minutos Cova ha tocado para Oliver Oliver ha regresado La pelota para Cova La tiró por arriba La lucha La espalda ahí Para que vaya corriendo Jeffrey Vargas Ahora atacamos nosotros Se viene Jeffrey Jeffrey Vargas Sigue Jeffrey Levanta la mirada No tiene un volante Que se acerque Jeffrey Vargas La diagonal de Gianfranco Castillo Llegó como apoyo Robles Robles ha tocado Para Cova Cova va a tener que jugar Para un lateral Teto Hernández Otra vez retrocedo Para Robles Se ha acomodado Oliver Reta de Paraguay Pelota en el fondo Último hombre Benítez Estamos Al filo de la primera parte 2 a 0 En un partido Donde sucedió Absolutamente todo Gianfranco 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 Buena pelota para Gianfranco 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 Un pase hacia adelante Muchachos Murillo Murillo ha encontrado Bien en zona medular Gianfranco Iba corriendo en el medio También Gerson Ronaldo Terminó sacando el peligro De surdavera Ahora Tachira Libertad con el 2 a 0 Se fue a descansar Se fue a tomar aire Y ahora Tachira Tiene la opción Y la posibilidad De ir a del descuento Tito retrocedió Jugando con Viduca Aquí está el uruguayo Viduca ha dejado Para Oliver Benítez Oliver Benítez Ha levantado la mirada Oliver Benítez Sigue transportando la pelota Va buscando Romper por el medio Mira el regalito De Benítez Ha dejado para Bautista Merlín Y le va pasando Como una moto Antonio Barahiro Se viene Bautista Viene Berlín Y viene Berlín Y viene Berlín Y tocó Ay peligro Uy se estorbó el árbitro En el camino de Sanabria Nos salvó de esta Va recuperando Nelson Hernández Tiene que retroceder Saque Tírese arriba Viduca Buscando a Chacón No jugamos a nada O sea Jugamos a ver A qué sale Hay que meter a Carlos Sosa Hay que meter Otras fórmulas Hay que cambiar El bendito sistema Que nos tiene Casi eliminado Del octogonal Y casi eliminado De la Copa Libertadores De América Hay que hacer algo Urgentemente Trajeron a Murillo Como solución Eso no cualquiera Sacaron a Pipo Y das gol A mí lo que me preocupa Es que dos tiros Al arco de libertad Dos goles Y el arquero No hizo un gran esfuerzo Está frío Porque lo han probado Muy poco Creo que esto Se ha visto Toda la semana Ahí me preocupa La terquedad Del técnico Va llegando Atrás Cova Uy Lo sacudieron A Mauricio Cova Falta Con electrónica Bien beca El mundo de la tecnología En un solo lugar Andrés Murillo El colombiano Murillo Murillo Ha tocado Para Gianfranco Castillo Gianfranco Encerrado Gianfranco Perdió la pelota La ganaba Ramírez El dos Ha tocado Para Cardoso Jairo Estamos llegando Prácticamente Al trozo final Del primer tiempo Ganan ellos Dos a cero La de Vargas Vamos a ver Qué pasa En el segundo tiempo Porque es que Hay muchos interrogantes Demasiados interrogantes En un partido Donde el rival No hay mucho más Que Táchira Lo es en el terreno De juego Con las grandes ventacas Que da el equipo Ahí está Nadie mata para ahí Bautista Merlini Bautista El argentino A Merced En la zona medular Lo va a llegar a presionar Jeffrey Vargas Ley de la ventaja De Rojas La pelota la va tocando Diego Vera Diego Vera Para Sanabria Sanabria va encontrando Amel Garejo Quería pasar Néstor Jiménez Va recibiendo la pelota Al surdo Sigue Néstor Jiménez Encontrando por el medio La devolución de Sanabria Néstor Jiménez Se va proyectando Va llegando al punto penal Antonio Barreiro También se va sumando A la puerta del área Roque Santa Cruz Van a buscar a Barreiro El centro pasado No podía Barreiro Tampoco podía Jeffrey Va llegando Ramírez A la ayuda Al auxilio Ramírez Ramírez con Gianfranco Ramírez con Gianfranco Ha tocado para Barreiro Antonio Barreiro Retrocedió Tocó para Caballero Caballero limpió Hacia el medio Merlini Y el dueño de la pelota Libertad 45 del primer tiempo Iremos hasta los 47 Sientes dolor Quiropraxia Marniarmar Te ofrece alivio Para esos dolores musculares Hernias discales Tendones Dolores de piernas Manos Columna vertebral Problemas de circulación Te ofrecemos pasajes antiestrés Deportivos Terapécticos Entre otros Los llama al 0414 376 3541 Y aparta tu cita Estamos detrás de los bloques De la castra En la avenida principal De Villa San Cristóbal Ahí saqué de puerta Falta 1 con 30 Para que nos vayamos Al descanso En donde la película Es repetida Se va Viendo Más de lo mismo Semana tras semana Si no cambia nada Ahí el doble enganche De Barreiro Sobre Murillo Lograba contener De pierna suda El rebote Miren lo que Veniste No pudo sacar la pelota Mi madre chica Y hará que no va Por esa pelota Vaya por esa pelota ¿Qué hace debajo del palo? Alcantando Si no está lloviendo Y hay sol Vaya por esa pelota Va recibiendo Merlini Se quitó bien de la marca En el medio Roble Va arrancando Merlini Cuidado Que si la hacen bien Puede estar el tercero Uy llegaba bien la marca Atrás de Viduca El rebote Lo recibía En el medio Nelson Hernández Va tocando para Mauricio Cova Mauricio Cova Con Gianfranco Castillo Acelerando pase Toque de primera intención Va llegando Jeffrey Vargas Se proyecta Jeffrey Toca de pierna Surto para Cova Buena pelota El espacio Para que corra Vargas Que está fulminado De todo lo que lo atacó Iván Ramírez Estamos a 20 segundos Para que finalice El primer tiempo El resultado Es justo Para lo que se ve En el terreno de juego Si La pizarra premia Al que siempre Tuvo la iniciativa Y al que estuvo Más claro En el partido Porque es que Libertad Ha estado más claro Ha sabido Hacer lo que tiene que hacer Para ganar el partido Ojo Señoras y señores Andrés Rojas Sonó el silbato Y el primer tiempo Entre Libertad y Táchira Por Benísima 98.5 FM Terminó Ha relatado El 2 a 0 A favor de Libertad De Paraguay Tranquil Valé Aquí está El micrófono No va respetado Para hablar de fútbol En el Táchira Ha venido una sucesión De resultados nefastos Para el deportivo Táchira Táchira hace rato Y sobre todo En la temporada 2024 Del fútbol nacional No ha podido conseguir No ha podido conseguir La forma futbolística Que sí logró En el 2023 Este es un equipo Sin recursos Futbolísticos Este es un equipo Que no tiene Líderes En la mitad De la cancha No tiene una contextura Física Defensiva No tiene Un patrón De juego Para el último Cuarto de cancha Es un equipo Que pareciera Que jugara A ver Que sale Y se termina Perdiendo el partido Y se termina Perdiendo el partido Porque Táchira Regaló la zona De Vargas Porque han colocado A un carrilero Por derecha A un volante Externo Por derecha Como volante Externo Por izquierda Atacado por Ramírez Y atacado por Sanabri Y por Melgarejo Incluso Melgarejo Terminó Marcando un gol Es muy difícil Conseguir una victoria Cuando usted está Haciendo las cosas Al revés Aparte Si hay Puntos Malos Negros De muy bajo Nivel En algunos Jugadores de campo Ni hablar Lo de Araque Lo de Araque Es espantoso Dos cintos Dos tiros al arco Dos goles Nada más Ni se esforzó En el primer gol Y menos en el segundo Que pudo haber ido A cortar esa pelota Tenemos un cumbro De errores A lo largo De la temporada De 2023 Que ha llevado El equipo A estar casi Al borde De la eliminación Y casi al borde De la eliminación De la Copa Libertadores de América Porque la manera La única manera De que siga En Copa Es que por lo menos Hoy empate Que le gane A Nacional Aquí en San Cristóbal Y que le gane A River En Buenos Aires Lo cual Por la manera De jugar Es casi imposible Hoy el equipo Ha dado Con el traste De lo que es El verdadero fútbol Del deportivo Parado para contragolpear En una cancha corta El rival Da el paso Hacia adelante Se descubre Tachera llegó Porque la primera vez Que se llega Para gol En el partido Lo hace a través De Gianfranco Castillo En una cabalgada Con Herson Chacón Yo lo que Gianfranco Castillo Busca la mitad De la mitad Del área Cuando la pelota Debe haber herido Por abajo El equipo Sin recursos Un equipo Limitado Muy limitado Este deportivo Tachera Hay jugadores Que vinieron La de Benítez Que no consigue Es un extrai Para el 2 a 0 El de Fasto Entonces uno dice ¿Dónde estará Motes? ¿Por qué se fue Ramos? ¿Por qué se fue Marrujo? Que es el común denominador Los dejamos ir Sin haberles hecho Una gran oferta Y hoy nos hacen falta Voy a decir algo Que de pronto Pareciera estar agrandado Pero con el equipo El plantel Del año pasado Libertad Por lo menos Estaba cayendo Con Tachira 2 a 0 Hoy se pierde Demostrando Que no tenemos Absolutamente Nada que hacer En la Copa Libertadores de América Que para mejorar Requiere que el técnico Ya En este momento Este en el pizarrón Del Camerino Planificando Cambiar el sistema Sacar a Vargas De su posición Meter a Janiel Meter un volante más Y meter a Carlos A Carlos Sosa Y tratar de conseguir El camino para gol Si no nos vamos A venir goleados Lo decíamos hoy En el programa Fútbol del Bueno Si jugamos por arriba No vamos a traer cuatro Si no nos rinde La pelota por la mitad Si no aparecen Los que tienen que aparecer Como no aparece Ni Cova Ni aparece Chacón Ni aparece Gianfranco Castillo Ni aparece Teto No aparece nadie Todo el mundo Parece escondido En un partido Donde todos Tienen que aparecer Emerson Contreras Y escuchamos el mensaje De la panadería La gran cosecha Pasión por la excelencia La gran cosecha Ahora en San Cristóbal Visítanos y prueba un latte Con pan recién salido del horno Comparten familia Con la gran cosecha Pasión por la excelencia Te esperamos Barrio Obrero Panadería La gran cosecha Pasión por la excelencia Y escuchamos el mensaje Del grupo JHS Buscas la mejor opción Para disfrutar De un delicioso pollo En casa Andy Pollo Es la elección Perfecta para ti Con una excelente Presentación Y cumpliendo Cada estándar De producción Andy Pollo Llega a tu mesa Para deleitar A toda la familia No te conformes Con menos Elige Andy Pollo Y disfruta De cada bocado Andy Pollo Es frescura Y calidad De consello JHS En las redes sociales Nos encuentras Como Arroba Andy Pollo Y ahora el mensaje De Electrónica Bimbeca Como siempre Con grandes ofertas Ven a comprar Bimbeca Bimbeca Necesita respaldo eléctrico Y protección Para tus equipos electrónicos Pues en Electrónica Bimbeca Tenemos la solución Contamos con Mini UPS Para mantener Encendido tu internet Por largas horas UPS Para computadoras Reguladores de voltaje Protectores de corriente Baterías Para UPS Baterías de litio Inversores de corriente Powerband Para cargar tu celular Cables Elevadores de corriente Fuentes de poder Y mucho Pero mucho más Síganos en nuestras redes sociales Arroba Bimbeca Porque la tienda de tecnología Más completa de la ciudad Es Es Electrónica Bimbeca Ahora Pet Friendly Unos en la avenida Martín Marciales De Pueblo Nuevo San Cristóbal En Autoservicios En Autoservicios Pincas Alargamos la vida del motor De tu vehículo Con los mejores lubricantes Aceites y filtros Nacionales e importados Cauchos, baterías y periquitos En la vereda 7 de Santa Teresa Pedidos y delivery Al 044-175-7296 Autoservicios Pincas Somos la solución Para tu motor Jairo Es muy difícil La copa para Tachira Porque se llegó a la copa Libertadores de América Sin tener Un equipo ideal Un equipo acoplado A ver Frank Pineda La nenita nos presenta Nos va a preparar Lo que tiene Tachira Para segundo tiempo Si hay cambios o no Y vamos a analizar Este 2 a 0 Lapidario 2 a 0 Que nos hizo River 2 a 0 Que nos hace Libertad Y Tachira Sin marcar un gol Y sin llegar para abajo A ver Frank Si, terrible En cuanto a la idea En cuanto a esas sensaciones Que queríamos Que el equipo recuperara Y que Minuto Como hasta el minuto 15, 20 Por ahí El equipo aguantó Los primeros Las primeras embestidas De Libertad Que era lógico Iba a tener la propuesta Y luego De que se repuso Tuvo una de gol Esa En los pies De Gianfranco Castillo Con esa gran contra Manejada por Gerson Al minuto 10 Y de ahí en más Se volvió a diluir Trató de tener la pelota Trató de bajarle el ritmo Al partido Pero Atacaron ellos normalmente Por la derecha En este caso La izquierda del equipo Vieron esa debilidad No está Gianni Eloy Figueroa lesionado Que es el que hacía Por ahí esa función Y yo más bien pensaba Y yo más bien pensaba Jairo que iba a colocar Por ahí De A ver De pierna natural Izquierda Zurda A Murillo Que lo sabe hacer De lateral Y deja a Pipo Vivas Como Líbero Que hace una función importante Benítez Como stopper por un lado Y Viduca por el otro Y no sacrificará A Jeffrey Vargas Repito que Si bien Por ahí en alguna oportunidad De hecho El carril izquierdo No es habitual En el Y más en un partido De Copa Internacional Donde la intensidad Y el ritmo Es frenético Ahí se vio superado Y lamentablemente Queda puesto Jeffrey Vargas Que no es un mal jugador Pero hoy De verdad que la pasó Muy mal Con el lateral derecho Ramírez Casi que todo llegó por ahí Atento lo vi muy poco En cuanto a esa labor De defender Lo vi muy poco Por ese sector Y ese fue el flanco débil Y lamentablemente Luego la sucesión De errores En esas pérdidas En la mitad del campo Yo no sé Si el equipo Jairo y compañeros Tiene O a ver Tiene eso Como ya Se le metió eso En la mente Y no se puede superar De que Siempre lo superan En esa zona Teniendo jugadores Importantes Porque Robles Viene con un Background importante Está Koba Que sabemos El recorrido que tiene Gerson Que ha sido figura Del torneo nacional Gianfranco Castillo Hoy está de titular Pidiendo pista Y no aparece ninguno O sea Aparece la papa caliente Y los rivales Ya le agarraron Ese tiro a Táchira Y por ahí lamentablemente No se ha podido hacer fuerte Ni sólido En la mitad de la cancha Que de verdad Que es la zona álgida Donde se produce fútbol Y así es muy difícil Si el técnico no cambia De cara a la segunda parte El futuro no es prometedor Si yo creo que Yo creo que el problema Viene desde mucho más atrás El problema no es este partido Ojalá sea el final De todos los problemas El problema del equipo Es este partido Es ojalá sea el final El equipo viene del tumbo Al tambo Hace muchísimo rato A ver Me son contentos Escuchamos el mensaje Del Fresh Market Del Garzón Pasión por lo bueno Entendemos lo que te gusta Lo que te mueve Somos tus cómplices Cómplices de los pequeños Grandes momentos Que tienen lugar Aquí Donde se cocina la vida Garzón Fresh Market Abre sus puertas en Pirineos Y llega para transformarlo simple Con nuestra pasión por lo bueno Te esperamos Las 24 horas del día Garzón Fresh Market Pasión por lo bueno Escuchamos el mensaje De Sí Como Masitas En Barrio Obrero Te ha pasado que pruebas Un pasapalo En cualquier reunión Y te preguntas ¿De dónde son? Los mejores de Sí Como Masitas Pasteles en todos los sabores Tequeños, empanadas Y pasapalos Sí Como Masitas Jugos naturales Masato, malta, refrescos Sede principal Carrera 19 Entre calle 11 Y pasaje Acueducto En el Toldo Naranja Y el carrito nocturno Frente a Bahía Bar De 7 de la noche A 6 de la mañana Sí Como Masitas No sabías quiénes éramos Pero siempre hemos estado Escuchamos el mensaje del Garzón Precios bajos Todos los días Mi gente de Paramillo Reinauguramos Garzón Paramillo Sí, levanta la oreja Porque en Garzón Paramillo Te alcanza para todo Y por supuesto Encontrarás todo lo que necesitas En Garzón Paramillo Te alcanza para todo Te esperamos Y escuchamos el mensaje de Elite Gin Un gimnasio hecho para ganar Aquellos que no tienen tiempo Para el cuerpo ejercitar Entenderán que con el tiempo Excusas no valdrán El movimiento es medicina Física, mental y emocional Elite Gin Elite Gin Maquinaria nueva Al aire libre Estacionamiento privado Entrenadores personales Y de planta Estamos en la carrera 26 Con calle 10 Síguenos como Arroba EliteGin.be Elite, 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 Elite Un gimnasio hecho para ganar Continuando con la labor De mantener los espacios públicos En óptimas condiciones Las cuadrillas de la alcaldía capitalina Iniciaron reparaciones Y mantenimiento integral En la Plaza San Carlos Conocida como La Plaza de las Palomas Dentro de estas labores Está el desmalezamiento Poda, iluminación Y el arreglo De la icónica Casa de las Palomas Que será reconstruida Totalmente para el disfrute De este espacio público Alcaldía de San Cristóbal Trabajamos por la ciudad Que mereces Jairo Hay que buscar soluciones Hay que buscar las probetas Antes de que se rompan Ya se rompieron Jairo Porque ahí está Diomar Ahí está Carlos Sosa Ahí está Mendoza Ahí está Pipo Viva Pongan a Pipo Viva De carrilero por izquierda ¿Sabe quién está calentando? ¿Quién? Yaniel Hernández Claro Ojalá lo ponga de una vez Para que directamente nos diga Me equivoqué Porque no es que no tiene jugadores Que cumplan de determinada función Si usted tiene a Yaniel Hernández En la convocatoria Explíqueme para qué coloca Jeffrey Vargas a pierna cambiada Miren Jairo Basta Basta Sobra Sobra un central Falta alguien en el medio ¿Hasta cuándo le vamos a regalar la zona medular a los rivales? ¿Hasta cuándo ellos van a tener superioridad numérica contra nosotros? Es Robles Robles y Cova contra cuatro Cova y Robles contra tres Cova y Robles contra cinco ¿No se puede seguir así Jairo Adolfo? Sí Pero él no va a cambiar Pero es que se supone En descargo Es que se supone Que el carrilero No tiene que estar O sea Si es un esquema para defender Los cinco están pegados de su propia área Pero si usted tiene A Jeffrey Vargas por un lado En este caso Que está mal Que lo haya puesto a pierna cambiada Y tiene a Teto por el otro Es para que se sumen Y hagan un tres, cuatro Tres, cuatro Teto Cova Robles Y Vargas Porque si no así es muy difícil Ahora Si esto no está planificado de esta forma A Paguí Vámonos Porque como dice Franklin Dos contra cuatro Va a comenzar la segunda parte Llega Yaniel Al partido Cambio Cambiase a Farmacia Roy Salud Frente a la cancha Claudio Gavino Uribe De Puente Riel Llega Yaniel Se va Vamos a ver quién se va Sí, Jeffrey seguramente Seguramente se va Vargas Que es lo más correcto O sea Ojalá no se sigan cometiendo errores De la manera como se están cometiendo Lo correcto era que Yaniel fuera titular Jairo Claro No haber perdido un cambio No Y no va a meter a Diomar Y no va a meter a Carlos Sosa No tanto Yaniel Es que Yaniel viene con un rendimiento bajo En defensa Ponga entonces a Murillo Señoras y señores Sonó el silbato Y el segundo tiempo Entre Libertad y Táchira Por buenísima 98.5 FM Y no se fue Jeffrey No se fue Jeffrey Vargas Se fue Teto Se fue Teto Ya Frank Vargas pasa a ser el carrilero por derecha No, no El stopper por derecha Pasa a ser el stopper por derecha Vamos a ver qué pasó Hay que ver si está Viduca Porque Ahí está Viduca Ahí lo veo Al que no Encuentro es a Murillo Va llegando a la pelota Para el equipo deportivo Táchira Para que la maneje Por el sector izquierdo Manejando y retrocediendo Tocando para Robles Robles dejando para Oliver Benítez Oliver Benítez va manejando la pelota En el círculo central Levantando la mirada Encontrando un buen pase Llegando para Mauricio Como que va a arrebatar de pie A la derecha Responde el horizontal En 55 segundos Aviso Pachira Teto está por derecha Lo acabo de ver a Teto Acabo de ver a Teto Vargas no se fue El que se fue del partido Fue Murillo Y Murillo fue lo más recatable De los tres de atrás El que se fue del partido Fue Murillo No Vargas Vargas pasó a ser El stopper por derecha Y prefiere de stopper por derecha A Jeffrey Vargas Y tiene a Pipo Vivas en el banco ¿Me explica usted? No, es una explicación para eso Va llegando Ríos Saltaba Va corriendo Gianfranco Castillo En el área Gianfranco Gianfranco va llegando de zurda La metió en el área No llegaba Ríos Se acaba la pelota Néstor Jiménez Rebote para Robles Va girando haciendo un rodeo Con la pelota Lo agarraban de la camiseta El jugador Bautista Merlini Van a colocar el centro Contra la área Llegaba Yanil Hernández Ha tocado para Robles De evolución para Yanil Aquí está el zurdo Viene Yanil Viene Yanil Viene Yanil Viene Yanil Retrocedió Se la entregó a Robles Colgo el centro arriba La pelota desvió en el camino La pelota va rebotando Y la cacheteó Morinigo Hay tiro de esquina Para Táchira Es el tercero del partido El primero del segundo tiempo Y el primero para el cuadro Auri Negro Con la panadería Y pastelería La gran cosecha Morinigo Llegaba cacheteaba Vamos a ver si Táchira De arranque En el segundo tiempo Se mete en perdido Se metió de entrada En el segundo tiempo En el terreno De Libertad de Paraguay Un gol tempranero Sería importante Mala levantar El centro de Mauricio Va al centro Bacañeda Pasado al segundo palo Abraza que de portería Para Libertad Jairo Adolfo Repasamos los 11 jugadores Auri Negro Que están en el terreno Araque Vargas Viduca Benítez Teto Yaniel Hernández Robles Cova Chacón Gianfranco Castillo Andrés Ríos Repasamos El equipo local No tiene modificaciones No Morinigo Ramírez Cardoso Viera Jiménez Merlín Y Caballero Zanabria Mel Garejo Vareiro Y Santa Cruz Si señor Va sacando a Alejandro Araque La pelota de evolución Por izquierda Para que maneje la salida Yaniel Hernández Aquí va frenando el zurdo Yaniel Hernández Ha tocado y ha retrocedido Para que maneje la pelota Oliver Benítez Tocando para Jeffrey Vargas Que pasó por esta vez por derecha Jeffrey Vargas ha jugado Para Nelson Hernández Tiraba la jugada individual Lo presionaba Mel Garejo Ha tocado con Robles Robles va recibiendo El colombiano Prácticamente cabeza de área Para que juegue Benítez Cachira ha adelantado Ha dejado un boquete En la mitad de la cancha Terrible Muy terrible Es lo que estoy diciendo Miren como ocupan Cuatro en medio Cuatro de ellos Y tiene que venir Coba a retroceder Porque no tiene conexión Ninguno de los tres centrales Va llegando Oliver Benítez Jeffrey Vargas Jeffrey Vargas Llegaba Jeffrey Ha encontrado a Chacón Otra pérdida de pelota Anotenla más Busquen Sofa Score Por favor ¿Cuántas pérdidas de pelota Lleva Gerson? Cinco Son cinco pérdidas de pelota Va llegando la pelota Para el jugador en el medio Bautista Merlini Merlini quería jugar En profundidad Para que corriera Lorenzo Mel Garejo Siga Emerson La pelota La tineraje Marilini Guera Maquilladora profesional Servicios y cursos De maquillaje Para novias Graduandos Y eventos especiales Maquillaje Y estilismo En arroba Marilini Guera Studio Número de contacto 0414 731 4394 Están ubicados en Barrio Se lo observa El observa Roque Santa Cruz Dejaba el paraguayo Pasar Llegando Gefre Varga Ahora va a buscar En profundidad Como Aurisco Va a tirar Montaquito Para que corran Nelson Hernández No va llegando Nelson Primero Llegaba Jiménez El lateral Es ofensivo Para Táchira Tiene que haber Un volante Que se meta Por delante De Robles Y de Kova Para eso Que saque un central Y lo coloque ahí Claro Tiene que haber Un volante Mira que los dos Volantes de marca Los dos volantes Creativos De ellos No tienen marca El tercero No tiene marca El cuarto No tiene marca Viduca Ha tocado Ha dejado para Allí Para el jugador Gerson Ronaldo Pinta de Yaniel Sigue Yaniel Continúa Yaniel Yaniel encarando Yaniel tocando De pierna derecha Para que se sume Maurisco Ha tocado en cortico Para Gianfranco Castillo Y Gianfranco Castillo Rebotó Para Jeffrey Vargas Jeffrey Vargas Profundizó Con Nelson Hernández Quería jugar otra vez Con Gianfranco Castillo No podía manejar La pelota del 19 El saque lateral Es para Libertad Con el grupo JHS Porque queremos Ser a nuestro Producimos en Venezuela Nenita El banco de suplentes Ya Táchira hizo Una modificación El saque lateral Lo va a realizar Néstor Jiménez En 5 minutos Del segundo tiempo Libertad 2 Táchira 0 Así es El deportivo Táchira Tiene a Camargo Avivas Camacho Calzadilla Tiene a Tamiche Sosa Díaz Sayomo Mendoza Castillo Y Hernández Siendo el saque El jugador Gianfranco Castillo Buscaba Peleaba Ganaba Ernesto Caballero Caballero la levantó Lámpalo Para que pase Iván Ramírez Iván Ramírez Prolota en profundidad Diagonal de Vareiro Va corriendo Antonio Vareiro va Vareiro va Vareiro va Llegaba la marca De Viduca Tiro de esquina Para Libertad Es el cuarto Y el tercero Para el local Está agotado Con la panadería Y pastelería La gran cosecha En Barrio Vero El partido Está pidiendo A Diomar Díaz Está pidiendo A Carlos Sosa Se tuvo la pelota Un rato largo Casi 5 minutos Del segundo tiempo Pero no hubo Profundidad Va a levantar El centro El tiro de esquina Está jugando Libertad Buscando el tercero En 6 minutos Del segundo tiempo Usted lo sigue Por buenísimo 98.5 FM La triple W run Estéreo Punto com Triple W La FM Punto com Punto B Segunda fecha De Copa Libertadores De América En un partido Muy flojo Del cuadro amarillo Y negro Van a levantar El centro Sanabria De pierna zurda La verdad Se va cerrando Va cayendo Al segundo palo El cabezazo De Barrio Corta Araque Amigo constructor Electricista Llama de casa Permítame Va Gianfranco Castillo Gianfranco en velocidad Llegó al área Gianfranco va a frenar Gianfranco va a frenar Va a encarar Sigue Castillo No llega absolutamente nadie Ahora sí Se sumó Teto Se replegó Libertad Tocaron por el medio Apareció Robles Tiene tiro El colombiano Se la va entregando A Gianiel Hernández Aquí va el zurdo Gianiel Jugó para Gerson Ronaldo Ha tocado Para que llegue Robles En el vértice del área Roble Gerson Ronaldo Gerson Ronaldo Tocando para Cova Cova con Gianiel Hernández Gianiel Hernández Se acomodaron los paraguayos Gianiel Hernández Gerson Ronaldo Tocando muy lento Giron Giron Llega Busca Toca Gianiel No encuentra espacio Tachira Mauricio Cova Le pegaron Falta para Tachira Con Electrónica Bien Meca El mundo de la tecnología En un solo lugar Amarilla Amarilla con la bella China En el segundo piso De la hiperbarata Para Ernesto Caballero Le pegó a Cova Que entró mejor En el segundo tiempo Le ha dado la iniciativa Y la pelota libertad A Tachira Toma la pelota A ver que puedes hacer Y Tachira se deleita Con ella Tiene la pelota Pero no es profundo No es profundo La profundidad Se va a notar Cuando Andrés Río Llegue para gol Cuando Gianfranco Como en la jugada anterior Llegue para gol Va a cobrar Cova Tire una buena Cova Que usted sabe Cómo tirarla Mauricio Centro de pierna derecha Que alguien la peine No importa si es en contra Hay que descontar Tachira Con una actuación negativa Hasta ahora Pero tiene los intérpretes Para poder cambiar Lavar la imagen Va llegando el centro De Cova En el primer palo Regresaba Rocky Santa Cruz Quiere el contraguelpe Antonio Vareiro Ha regresado Cova Ha tocado en el anillo central Para Yaniel Hernández Empieza a celebrar Yaniel Yaniel dejó el pase en corto Para que recibiera Teto Ahora espacio abierto Para que corriera Merlini Primero Jeffrey Vargas Amigo constructor Electricista llama de casa Ahora surtidor Eléctrico Los Andes Con nueva imagen Con los precios de siempre Y con la calidad Que nos ha caracterizado Los esperamos en la avenida Carabobo Y ahora en el barrio Santa Teresa Surtidor Eléctrico Los Andes Surtidor Eléctrico Los Andes Su aliado es la conclusión Sexta pérdida Gerson Ronaldo Se viene atacando Sanabria Sanabria para Bautista Merlini Bautista Merlini Pone calma Toca para Diego Vera Diego Vera Cambio de eje Para que llegara Caballero Caballero retrocedió Para Diego Vera Diego Vera va tocando Con su compañero de saga Este es Luis Cardoso Dorsal número 14 Cardoso con Caballero Caballero Vera Vera recibe Rota la pelota Por el sector derecho Para que se sume Cardoso Cardoso tira un pelotazo De pierna zurda Para que corra la frontal Del área Vareiro Para que corra Roque Santa Cruz Para que se confunda Benite Le quedó a Roque Tiene remate Sanabria Pelota para Bautista Merlini Tiene tira de perra derecha Merlini Merlini Sanabria La cuchario pasó arriba Ramírez Se equivocaba en la entrega Y el saque lateral Le saurí negro En la carrera 15 Frente a la católica vieja Está Arepera Amazonas El sitio donde las hamburguesas Tienen doble proteína Doble croqueta de pollo carne Doble queso Doble tocineta y vegetales También puede despedir Lo nuevo de la casa Los nubes de pollo carne Con papas fritas Arepera Amazonas Abierta desde las 4 de la tarde Corriendo Gianfranco Castillo Gianfranco Gianfranco Aceleró Viene Gianfranco En el área Quería tocar por el medio De lo mejorcito Y rescatable Hoy Permítame Gianfranco Castillo Si Su sacrificio es total El partido se abrió Ahora estamos Con espacio abierto Bautista Merlini Le van a pasar por izquierda Falta Fuelta Amarilla para Cova Con la bella china En el segundo piso Del hiperbarata Retroceso mal Se retrocede muy mal Se retrocede el montonera No se retrocede como se tiene que retrosar Y si Cova no toca al jugador Es una falta Digamos que Como en el basquetbol técnica Porque iba embalado Frontal Y no estaba Robles Que Robles quedó cortado arriba Táchira lo sumergen En los problemas más graves Y en las necesidades más graves Los errores En la forma de Cuba Libertad no hace cambios Ganados a cero Ale ha bajado el ritmo Al partido Sabe que si le da la pelota Táchira Táchira no tiene con qué descontar Táchira necesita descontar Antes del minuto 20 Del segundo tiempo Si quiere hacer algo La segunda falta Que tiene Libertad Táchira no ha tenido una sola falta Cerca del área Y van a buscar A Roque Santa Cruz Con 42 años Y 8 nietos Viéndolo desde la tribuna 3 hombres en Marrera Frente a la pelota Diego Vera También está Zanabria Que fue el que puso en ventaja Táchira llegada de gol El remate de Gianfranco Y la aproximación de Cova En el segundo tiempo De resto Poco y nada Centro de Zanabria Saltaba Ramírez Ganaba la disputa aérea Vareira Saque de arco Para Táchira Jairo Adolfo No hay No hay fútbol defensivo aéreo Muchas cosas para analizar Demasiadas No es que no es solamente analizar Franklin Que lo hemos Ya estamos hasta incluso Hasta fastidiosos Diciendo todos los días Lo mismo El problema es que no hay soluciones El problema Las puede haber de pronto Mendoza Diomar Carlos Sosa Castillo Quemar el sistema Cambiar el sistema Pero no hay la iniciativa Zanabria Intentaba el remate de pierna surda Impactaba En Jeffrey Vargas Teto Jeffrey Vargas Robles 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 Jeffrey Vargas Cuantos hombres a apretar Tocaron por la derecha Para que llegara Nelson Hernández Hernández va tocando para Robles Buena salida con Teto La pelota se le va a escapar No se le fue Ganaba Gianfranco Castillo Rebotado de primera intención Para Mauricio Va triangulando Teto Tocando para el jugador Robles Cambia de frente Solo está Yaniel Sigue por el mismo lado El colombiano Va Robles Pisó la pelota Ha retrocedido para Benítez Y Jeffrey Vargas No tiene salida clara Intenta salir con pelota al pie Ha tocado hacia atrás Miren ese regalito De Teto Hernández Va llegando la pelota en el medio Para que gire Bautista Buscaban a Ramírez Ahora sale el contragolpe Del aurinegro Con Gerson Ronaldo Gerson acelerando Gerson corriendo Se llevó uno No pude con el segundo Gira Gerson Busca apoyo Tocaba por el medio La pelota rebotaba En un contrario Y ganaba Robles También aparecía Yaniel Hernández Yaniel Tres cuartos de cancha Yaniel Si quiere anímese Yaniel Hernández Gerson Chacón Uno contra uno Frente a Ramírez Puso al espacio Tocara a Yaniel Pasa al medio No llegó Ríos Para definir Buena profundidad De Yaniel Pasa al medio Lo tuvo Táchira El pecado mortal De Eduardo Zarago Haber puesto a Vargas Y haber sentado a Yaniel Le cuesta al equipo 350 mil dólares Robles 330 mil Ha retrocedido Para Cova Ha tocado Para Teto Que se cierra por el medio Acompañamiento Para ser superioridad numérica De Jeffrey Vargas Estoy cansado Jairo De los pases Hacia atrás No hay entrada Pero ellos echaron Para atrás Se necesita un genio En la mitad Que puede abrir la brecha Que no la hay Porque Libertad Está metido atrás Jeffrey Benítez Va dejando la pelota Por izquierda Para que llegara Viduca Otra vez para Oliver Benítez Los once de Libertad En su terreno El cambio de frente Para buscar De pecho Para que la bajara Gianfranco Castillo No podía tampoco En el zone Hernández Va regresando De pierna zurda La va regresando Néstor Jiménez Rebote por izquierda Yaniel Hernández Encarando 59 para 60 minutos Da Girabuca Descontar Filtro Buena pelota Va metiendo Contra el Oria Volaba abajo Cortando Rodrigo Morínigo Abajo Seguro El 12 de Libertad Entró bien Yaniel Entró bien Yaniel Es que Además Perdón Libertad No está muy interesado En buscar el tercero Él está interesado En guardar El 2 a 0 Él sabe Que el 2 a 0 Le va a permitir Por lo menos Igualar A River Que no ha jugado A Nacional Que no ha jugado Y que después Un respiro Mire como se perdió Va recuperando Mauricio Cobas Vamos muchachos Vamos a buscar El descuento Por la gente Por los que los Acompaña reiteradamente Va Yaniel Hernández El pase es malo Cobertura De Iván Ramírez Dorsal número 2 Iván Ramírez Adelantaba la pelota Para Caballero Caballero En corto Para Ramírez Ramírez quiere regresar Para Caballero Hay tranquilamente Táchira No presiona Espera Se refiega Pierde 2 a 0 En Asunción Emerson Contreras En el Grupo JHS Apostamos al desarrollo Del país Aportamos a la producción Agroalimentaria Y trabajamos con compromiso Para llevar nuestros alimentos A la mesa de los venezolanos Somos JHS Grupo Creemos en lo nuestro Producimos en Venezuela En Barrio Sucre Está autolubricante Víctor Manuel Verdaderos expertos En el cambio de aceite Y filtro para su vehículo Con aceites y filtros Nacionales importados También Autoperiquitos Calle 1 de Barrio Sucre Con la pelota en el fondo Libertad Los paraguayos Y con Garzón Precios bajos todos los días Presentamos El Timbo de Juegos 61 minutos de juego Se juegan en el Tigo Huerta De Asunción De Paraguay Y con Panfines Club Presentamos El marcador Libertad Tiene dos Tachira Tiene Ciro Lo comenta Lola Lisa Airadulfo Dávila Mogollón Final Primer tiempo Paranaense Cuatro Rayos Zuliano Cero Por Copa Sudamericana Por Copa Sudamericana Nos dan por la cabeza Por donde la asomemos Cardoso 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 Recibe Cardoso Toca Recibe Bautista Merlini Abre los brazos Y pide Roque Santa Cruz También quería llegar Lorenzo Melgareco Tachira No presiona Y pierde 2 a 0 Tachira Para evitar el baile Que le están dando Necesita echarse para atrás Refugiarse en su terreno Obligarlo a ellos A que tire pelotazos Tachira Detrás de la pelota Siempre con el 2-1 De ellos Tachira Va a quedar muy mal parado Tachira Va a quedar muy parado Tiene que hacer cambios El técnico Vamos Teto Teto Le rebotaba la pelota Teto Ahí viene un cambio Va a ingresar un hombre En el equipo deportivo Tachira Jeffrey Vargas Jeffrey Tranquilo No lo presionan Teto Robles A manejar el colombiano Vamos a jugar Con un poquito más de velocidad Mira la idea La de Chacón Ah Si no puede ser Llega Sosa Ya era hora hermano Si Basta Se va a Gerson Llega quien Sosa Si Cambio Cámbiese a Farmacia Roy Salud En la Concordia Venido Luis Oquendo Cerca de Seicotas Y el otro es Castillo Si Brian El 7 por Ríos El 25 Exacto Cambio Cámbiese a Farmacia Roy Salud En la Avenida Los Agustinos Diagonal a la Trinidad Esta llamaron Los esperamos Desde las 4 de la tarde Hasta las 12 de la medianoche En el Sport Bar Del Dorado Club En Pueblo Nuevo Con televisores HD Pídera como quieras Y las canchas Ya están funcionando El Dorado Club Los espera con estacionamiento Vigilado El Dorado Club Cambio en el equipo Gumarelo Sale con el 24 Roque Santa Cruz Ingresa con el 9 Gustavo Aguilar ¿Quién? Gustavo Aguilar Aguilar Cambio Cámbiase a Farmacia Roy Salud Avenida Principal De la Vega de Tariva Al lado del Club La Balbonina Ya San Cristóbal Cuenta con la póliza De Uro Salud Que es un servicio Del Urológico Hospital Clínico Que brinda diferentes planes Para todas las edades Desde recién nacidos Hasta personas De la tercera edad Afíliate desde 13 dólares mensuales Y obtén acceso A todos los servicios Del Urológico Hospital Clínico ¿Te gustaría conocer más? Síguenos como Arroba Somos Uro Salud O a través del 0-4-14 9-7-4-87-11 Jeffrey Vargas Juega con la Férica 64 para 65 minutos Seguimos perdiendo 2-0 En Asunción Mauricio Batachira Quedando con un diferencial De menos 4-0 Punto Libertad Está llegando A sus primeras 3 unidades Nacional Visita El próximo día Jueves En el Monumental Al Club Atlético River Play Emerson Contreras Farmacia Roy Salud Abierta las 24 horas del día Visita en los frentes Al Claudio Gavino Uribe En Puente Real La Concordia Cerca de Seicotash Avenida Los Agustinos Diagonal a la Trinidad Y en Las Vegas De Tariva Al lado del Club La Balbonera Síguenos como Arroba Farmacia Guión Bajo Roy Salud Porque en Farmacia Roy Salud Estamos comprometidos Con tu salud Tiene Pipo Ahora sí lo llamó Sí Todo al revés Porque el partido No está pidiendo a Pipo Era la titulada Que pedía Pipo Por eso Luis Fernando Estaba disgustado Porque no estaba Pipo Ahora ¿A quién van a sacar Para meter un defensa Si estamos perdiendo Dos a C Explíqueme El único jugador De selección Que tiene Táchira Es Pipo Vivas Y colocó De último hombre A Benítez Que es el más lento De todos Colocó De Líbero A Benítez Jairo Si no Con la que estamos pasando Luis Ardila Exactamente Y que Jorge Silva Y Gustavo Maldonado También autocrítica Presidente y gerente Con los refuerzos De Táchira Para esta Copa Libertadores de América Jeffrey Vargas Va sumando la pelota Va sumando para Sosa Va sumando la pelota Pelota por izquierda Levantaba en el centro Impactaba la costilla De Jeffrey Tiro de esquina Para Libertad Es el quinto Y el cuarto Para Libertad Le dio la pelota Libertad Le dio la iniciativa Libertad Y Táchira No tiene resolución No tenemos No tenemos Cambio de ritmo Aparte No, no tenemos nada Una lentitud Pasmosa El equipo Pareciera que se contentara Con el 2 a 0 No van a buscar El 2 a 0 No se busca El 2 a 0 No hay un cambio De ritmo No hay un cambio De actitud Se juega El minuto Uno De la misma manera Cervacero Y se juega El minuto 67 Perdiendo 2 a 0 Centro de Sanabria Buscaba el cabezazo Aguilar La rifaba Yaniel Cuidado con Ramírez La terminaron bajando Y peligro de media vuelta Intentaba Caballero No salió del área Cuidado Mira el tercero Se equivocó Jeffrey Salvo Araque Salvo Araque Jeffrey hizo todo Para que llegara al 0 3 Llegó la cobertura De Alejandro Jairo Por eso ellos Ellos se olvidaron Del 3 a 0 Y Solo que tienen Miren aquí El sujeto Perdió otra más Teto Hernández Llegaba en salida Sanabria Pisaba la pelota Bautista Merlini Milatera Lauri Negro Por eso te digo Que el nivel De algunos jugadores Que fueron tan importantes El año pasado Es bajísimo este área Muy bajo Muy bajo Y sobre todo En zonas tan importantes Como en la mitad De la cancha A ver si alguien Alguien llena Este espacio Que hay aquí Robles Sigue Robles Continúa Robles Abrió Para Nelson Hernández Hacia adelante Muchachos Ha girado Ha controlado Gran balón Para Teto en el área Gran balón Para Teto en el área Y ahí se fue con todo Y pelota Saque de puerta Para Libertad La pelota que metió Sosa Wunderboot Saca Cardoso Cardoso Ha ganado el rebote Robles El colombiano Jugando con Coba Quiso tirar un taquito Pasaba Yannick Coba Toda vez Risa Lo que acaban de hacer Parece un equipo de barrio Controle la pelota Inicia un ataque Deje los tacos para Messi Jugando Iván Ramírez Controlando 2 a 0 ¿Qué habrá pasado Jairo Para que Se disipara Lo que se vio A principio De campeonato El bajo nivel De los cuadros Cayeron Y no hay forma De levantarlo Eso no lo levanta El técnico Ni nadie Eso lo levanta El propio jugador ¿Usted cree que ese es El nivel de Coba? Pero ni Ni dormido Coba El nivel de Coba El equipo depende Muchísimo de Coba Yo quiero ver Próximo domingo No sé Profe Para un 4-3-3 A ver si se cambia algo Basta de los carrileros De los tres centrales Táchira se ha comprometido En Copa Libertadores 2 a 0 Perdiendo 0 puntos En dos jornadas Y en el torneo Como usted mencionaba Jairo Hay que ganar Sí o sí el domingo Si no estamos afuera Si Táchira no gana el domingo Estamos comprometidos Netamente En zona de clasificación 2 a 0 Gana Libertad Marcaron Vergarejo Y Lucas Anabria Pelota para el guardameta Morinigo Tocando de pierna derecha Va apareciendo Diego Vera Diego Vera Quiere salir jugando Va participando Bautista Merlini Este es Caballero Caballero en corto Para Cardoso Lo corría Ahí el jugador Robles También aparece para presionarlo Gianfranco Castillo Morinigo No tiene pase Tiene que jugar en su propia área Para Diogo Diego Vera Sacaba de pierna derecha De espalda Ganaba primero el jugador Gustavo Aguilar Volta para Libertad Volta con electrónica Bienveca el mundo de la tecnología En un solo lugar Y este robo De la tecnología En un solo lugar Y este robo No es que sea un gran jugador Que costó tanto dinero traerlo Ese jugador costó Es el más costoso Creo que del fútbol nacional Es un jugador común y corriente Es más El Colorado Es mucho más Saludos a John Y a toda la familia De Beto Burger En sintonía de Buenísima 98.5 FM Inconformidad con el cuerpo técnico Inconformidad con los jugadores Cuidado que quedamos mal parados Quedamos mal parados Se viene Sanabria 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 Centro van a buscar a Vareiro Bien parado Janiel Bien parado Janiel Imitando el cabezazo De Antonio Vareiro Y lateral en ataque Que es para el govarelo ¿Cómo le pesará a Eduardo Saragüe Haber puesto a Vargas y no a Janiel? ¿Cómo le estará pesando hasta ahora? ¿Cómo le estará pesando? Claro que cuando vaya Fran a hablar con él Él le tiene respuestas a los interrogantes de Fran Néstor Jiménez Néstor Viera 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 a Cardoso Cardoso Con el jugador Merlini Merlini contra Robles Merlini sigue Merlini perdía Le pegaba Robles Falta Y amarilla con la bella china En el segundo piso Del hiper barato amarilla para Robles Se desbarató el equipo El 31 de diciembre Y no lo volvieron a armar No lo volvieron a armar Los que llegaron Este Robles Que viene presidido de fama Es un jugador Normalito Normalito Entonces hace lucir mal a los demás Yo pensé que era más Un jugador que llegaba para gol Qué cariño el gol El equipo No, no, no Él dijo Una nota directamente Yo no llego para gol No, pero Dijo, no sé Dijo, no sé quién dijo Directamente le voy a decir las palabras textuales No sé quién dijo Que yo piso el área Y que tengo gol Yo soy un volante de primera línea y cortador Más nada Ahí está el resultado Juega cerca de la defensa Exactamente 60 metros del arco contrario Así es complicado Es complicado El equipo No, y no entra Diomar El partido necesita Diomar Entró Carlos Sosa Y naufragó Quedó ahí Sumergido En medio de los defensas del contrario No hay quien Quien gambete Los gambeteadores de Tachera Desaparecieron Y se fueron con Con Edmi García El equipo El equipo perdió absolutamente todo Ramírez La colocó Con el área La querían bajar La bajaron La bajaron Llegó Aguilar Aguilar Marlín Y rebote Y buscaba peligrosamente Melgarejo Estuvimos cerca Que nos endosaran El tercero Llegaba Atrás Néstor Jiménez Tranquilamente La pelota llega Al guardameta Rodrigo Morinigo Siga usted Emerson Contrera En PC Click Somos pioneros Como laboratorio Técnico celular Tenemos repuestos Y protectores de pantalla Forros y accesorios Para cualquier tipo de equipo Somos agente autorizado Movistar Ubicados en el Hiperbarata Detrás de la caja 16 Síguenos en Instagram Como Arroba PC Click PC Click Tu solución En telefonía móvil Sí señor Juega con la pelota El deportivo Táchira Vamos muchachos Un poquito de amor propio Un poquito de sangre No Ha tocado Malco Robles Regresado Miren ese espacio Que tenemos en el medio Y ellos Lo peor Jairo Es que ellos No quieren acelerar No quieren No quieren más Les basta con el resultado Con ganar y sumar Tres puntos Iván Ramírez Iván Ramírez Con Sanabria Lucas va girando Sanabria Va encontrando a Caballero Cuidado que hay peligro Tiene remate de piernas Sudo Prefirio de jugar con Melgarejo Melgarejo con Néstor Jiménez Apareció Merlini en escena Merlini abrió por derecha Llegó el acompañamiento De Caballero Pelota más atrás Tranquilamente Libertad Jairo Adolfo Reposa con la pelota Ojalá y no le vaya a hacer falta Estos minutos a Libertad Pelota a las espaldas De Teto Ganaba Jeffrey Vargas Jeffrey Vargas La ha controlado Indicó infracción De Brian Castillo Con la bella china En el segundo piso De Liber Barata Amonestado el 7 de Dachira Para su tranquilidad Y la seguridad De su vehículo En la Concordia Está MGM Multiservicio García Motors Toda la mecánica Para su Ford Toyota y Chevrolet Calle 3 Con carrera 5 Frente al ambulatorio De la Concordia El equipo ¿Usted no se da cuenta Con esa nota? Y dijo Sí y no O sea Que sí puede cambiar El esquema Pero no No lo quiere cambiar Porque no quiere él Pero los protagonistas Que llegaron No son los mismos Que el año pasado Lamentablemente No le funciona Pero O sea Donde yo responsabilizo Directamente Al cuerpo técnico Es Usted puede tener 3, 4 jugadores Con rendimiento Individual bajo Pero cuando ya El equipo 12, 13 jugadores Están así Ya el técnico Tiene algo que ver Cambio En el Deportivo Tachira Así es Se va con el número 19 Gianfranco Castillo E ingresa Con el número 28 Gleiker Mendoza Cambio Cambia Ese a Farmacia Roy Salud En Puente Real Frente a la cancha Claudio Gavino Unido Claro Por lo que dice Jairo No es normal Que sea 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Jugadores En este rendimiento Merlini Se la dieron A Néstor Jiménez La va a colocar En el área Pase al medio Gol De Libertad 3 a 0 Atacaron zonas En Debrecht Del Deportivo Tachero otra vez Y esta vez Atacaron la zona De Vargas Vargas ha tenido Un partido Como para Renunciar Delequipo Atacaron la zona De Vargas Ahí no está Vargas Y no está El carrilero Que llega por ahí Y le gana A Benítez O sea No llega Teto No llega nadie Pero entra uno Dentro de dos centrales Entonces tenemos tres Y no pueden marcar a uno Que fue Aguilar Y entró entre dos Entre Benítez Y Viduca Pero es que Repito Eduardo Zarago Colocó De Libertad Colocó De Libertad Al más lento de todos A Oliver Benítez Cambios en ellos Fran Si Se fue A ver Ingresó el 6 Campuzano El número 6 Vamos a ver Quién Quién salió por él Y el otro Y el otro que Se va a ir Es Sarabria No perdón Bautista Bautista Berlini Para que ingrese El 22 El señor Hugo Martínez Yo sé que a usted Le gustan los calificativos Jairo Pero hoy la presentación De Táchira En Paraguay Es vergonzosa El otro que se fue Caballero El 26 Y quién ingresó Se fue Ernesto Caballero Número 26 Ingresó el número 6 Álvaro Campuzano Cambio Jairo Cambio Cambio Cambia hacia Farmacia Roy Salud En la Concordia Venido Cerca de 6 cotas Y creo que con el calificativo Estamos siendo mesurados Con la presentación De Táchira 3 a 0 Dejando un diferencial De menos 5 En el grupo H último puesto Y con la obligación De ganar el domingo Frente a Carabobo No, el equipo Yo creo que En la Fernando Pérez Greco Si es que tiene poder O no tiene poder El presidente Tiene que llamar A capítulo al técnico O sea ¿Qué pasa con el equipo? Que no juega Por ejemplo Diomar Díaz O entrar directamente A la parte táctica Si tiene 12 13 jornadas Donde el sistema No le hace No hace crecer El rendimiento Ni individual Ni colectivo Ataca otra vez Libertad Ataca Libertad Por derecha Va a llegar Vareiro El pase al medio Llegaba a la cobertura De Benítez De Benítez Hay tiro de esquina Con la panadería Y pastelería La gran cosecha Sexto del partido Quinto para Libertad Claro Jairo Usted que Bueno Tenemos toda la vida En esto Centro El tiro de esquina Se hizo efectivo Sacaba el equipo Deportivo Táchira Usted hace un sistema Táctico Para buscar El crecimiento Individual y colectivo De los jugadores Cierto Bueno Si este sistema Lo que hace Es disminuir El funcionamiento Colectivo individual Que hay que hacer Modificar Porque ya son A usted le dijeron Cuantos Jairo Cinco partidos oficiales Y empezamos a ver La mano del equipo Cierto Cuantos llevamos Trece Va llegando Robles El cambio de lado Por el sector izquierdo Va tocando la pelota De pierna derecha Para que vaya girando Y vaya atacando El equipo deportivo Táchira va buscando Clicker Mendoza Va girando Y buscando un socio Llegaban atrás Lo talaban en el tobillo El árbitro Da la ley de la continuidad Le volvían a tocar La parte del tobillo izquierdo Va tocando de pierna derecha En el medio Jugando el colombiano Robles Va dejando para el argentino Oliver Benítez Por izquierda Va sumándose Yaniel Hernández Yaniel Hernández Va a tocar Para que gire Brian Castillo Y va peleando con todo Trababa el jugador De Táchira Falta para Laura y Negro No, no va a haber ventaja Le dio la ley de la ventaja Bicicleta de Yaniel Bicicleta de Yaniel Yaniel se dio Tocó De pierna zurda Colgaron el centro Contra el área Para absolutamente nadie Siga Everson 80 minutos de partido Disfrute de las mejores arepas De pernil o ternerita Y puede combinarlas Con más de 15 sabores Y un tope de chicharrón En Arepera Amazonas En la esquina De la Católica Vieja Y ahora nubes de pollo y carne Con papas fritas Y recuerda La vida es como la arepa Sabe a lo que le pongas Abierta desde las 4 de la tarde Delivería al 044-706-0820 Recuerda amigo mío Que conseguir un lugar cómodo Y seguro No es tan fácil Por eso Déjalo en manos de expertos Su asesor de bienes raíces Hany Blanco Me ayuda a vender Comprar, alquilar o construir Contáctanos al 0424-706-4742 O en el pasaje Acueducto de Barrio Obrero Síguenos como Va jugando El equipo deportivo Tachira Juego detenido Había un choque Entre Sosa Y el jugador Diego Vera 82 minutos De partido La frustración del equipo Y la frustración de nosotros Jairo Creo que es notorio A mí lo que me preocupa No es perder con libertad 3 a 0 en Copa Libertadores de América A mí lo que me preocupa Es la reiterada La reiterada derrota del equipo Ya sería Y pierde en Copa Y pierde en el fútbol nacional Sería la quinta derrota En 8 partidos Si no me equivoco Claro O sea Eso es lo que preocupa Y que no deja nada Futbolísticamente Jairo Donde uno se aferre Va atacando por derecha Se va sumando Iván Ramírez Iván Ramírez Uno de los mejores en libertad Torzado número 2 Buen lateral derecho este Va recuperando la pelota Gleiker Mendoza Vaya Gleiker Gleiker va jugando Tirado contra la raya Cerca ahí Va llegando la marca En el medio El jugador Hugo Martínez Quería dar una mano Álvaro Compusano Sigue Gleiker Con mucho amor propio Falta para Tachira Con electrónica Bimbeca El mundo de la tecnología En un solo lugar Se unificó Gleiker Y Daniel Hernández Velocidad por ese sector Cobran a la Tigrado Vienen dos cambios En libertad Uno en Tachira Eso Esas ganas De Gleiker Mendoza Es lo que uno necesita Que contagie Al resto De los jugadores Se va El número 20 Vareiro Para que ingrese El número 18 Iván Franco Cambio Cambia hacia Farmacia Roy Salú En Puente Real Frente a la cancha Claudio Gabino Uribe Y se va el 21 Lucas Zanabria Para que ingrese El número 11 William Mendieta 11 Mendieta Cambio Cambia hacia Farmacia Roy Salú En la Concordia Medial Luis Oqueno Cerca de Seicotas En Tachira ¿Quién llega? Se va con el número 24 Carlos Robles Inglesa Con el número 20 Calzadilla Ah bueno no Ese era el cambio De ellos No pero está Calzadilla En la zona de cambio Sí, sí, sí Por eso yo lo tomé Porque el mismo número No pero creo que sí Creo que dice Va Robles Porque está molestado Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí Era el cambio De ellos De nosotros Calzadilla Cambio Cambia hacia Farmacia Roy Salú En la avenida Los Agustinos Yagonal A la clínica Pongan a Robles Pongan a Calzadilla Pongan a Carrero Pongan a Méndez Que tienen más ganas Que estos Jeffrey Vargas Controló y giró Oliver Benítez De último hombre Oliver Benítez Se ha tocado Al medio Para que controle De pierna zurda Gianfranco Sigue Gianfranco En el terreno de juego No Va girando La pelota Si está Brian Castillo Va tocando Jeffrey Vargas Jeffrey Vargas Va buscado por derecha Para que se sume Teto Hernández Se movía Sosa Juega Jeffrey Vargas Atrás En defensa Jugando Con la pelota Tranquilamente Oliver Benítez 84 para 85 Es decir 39 Para 40 del segundo tiempo Tachirani Cerca del descuento Vamos a ver Si tenemos una Centro de Gianfranco En el primer paro Quedaba en corto Regresando de Palomita Cardoso Perdía Campuzano Ganaba Aquí Peleaba Gleiker Quería Brian A la disputa También quería ir El jugador Sosa Retrocedía Y aparece Iván Franco Iván Franco Torsal número 18 Quería buscar en profundidad Para que de espaldas Peleara Gustavo Aguilar Ganaba Gustavo Aguilar Tocaba la pelota Al medio Pedían Manofalta Con eléctronica Bimbeca El mundo de la tecnología En un solo lugar Está siguiendo la transmisión La doctora Zayda Zambrano Que fue la internista Que fue la internista Que me dio En el tema De la enfermedad Y está contenta Porque ha respondido La voz y los pulmones Va jugando en el medio Girando Hugo Martínez Hugo Martínez Se la va entregando Para que llegue Iván Franco Iván Franco Iván Franco Iván Franco Viene el cuarto Giró Se acomodó De zurda Apareció De manera milagrosa Jeffrey Vargas Es un escándalo Este partido Franco Tocó otra vez En el medio Para Hugo Martínez Y ni que esta libertad Fuera algo Sobresaliente Para estar viviendo Lo que Táchira Sufre en Paraguay Esta libertad No va a sobrevivir Mucho a la Copa Libertad Tocó la pelota Franco Se la pusieron Otra vez a correr Iván Ramírez Sale Alejandro De aquí Bodegón Otra Y no más El sitio de moda El lugar ideal Para compartir Y pasar los buenos momentos Compra tus víveres Disfruta en su salón VIP de la tremenda promoción Un topo con 10 por solo 25 lín Estamos en el barrio Unión calle 3 Subiendo del antiguo Alemanes En la valida España Pasa al gimnasio vertical Llega a la esquina De la cachita de tierra Y en diagonal Está el Bodegón Otra Y no más Va llegando y recibiendo La pelota en el medio Va corriendo Intentando hacer la jugada Clayker Mendoza Vaya con hambre Vaya Laker Back Laker Back Laker Mendoza Buena gambeta Buen giro Intenta el remate al arco Impactaba en el rostro De Hugo Martínez Rebote para el jugador Mauricio Cova Quería buscar por derecha Para que llegara Teto Hernández Teto buscando a Mauricio Cova perdía la pelota Llegaba a la dividida Ganó Jeffrey Vargas Se proyecta Se la entrega a Teto Dos contra dos Ahí en esa zona Teto Hernández Giró Sacó de zurda Se la va a dar a Jeffrey Va a llegar un tercero Para quitarle la pelota Tranquilamente el nivel de Teto También es muy lejos Del año pasado Todo el mundo cayó en el nivel El problema no es que los titulares Caigan de nivel Eso es lo de menos Porque eso es muy común En el fútbol El problema es que no hay Quien lo reponga O sea No hay quien reponga a Cova No hay quien reponga a Chacón No hay quien reponga a Teto No hay quien lo sustituya Son insustituibles Ellos andan mal El equipo anda mal Andan bien El equipo anda bien No hay quien lo sustituya Vienen los cambios Y no pasa nada A este equipo le falta sangre Entonces los fichajes No fueron buenos No, no fueron buenos De momento Los fichajes Los fichajes del Deportivo Táchira Por lo menos hasta hoy Ha sido un desastre total Hasta hoy Pues fíjese Jairo Hoy por lo menos Un delantero Como Jesús Hernández Que lo trajeron Lo trajo al profesor Zaragoza Y no juega Entonces para que lo traen Para que traen a Sosa Para que traen a A Robles Yo creo que el técnico Está confundido Yo de ver el once titular Y ver que su mejor central Va al banco de suplentes Es difícil de explicar Va recibiendo otra vez Gleiker Gleiker encaró Vaya Gleiker Encara Gleiker Buscaba Gleiker Pedía pase Brian Castillo Cardoso terminó Ganando la pelota Caía un hombre de Táchira Pita la falta Con electrónica Bien beca el mundo De la tecnología En un solo lugar ¿Qué ganas tiene Gleiker Mendoza? Todas ha encarado Todas las encarado Todas las luchas Ese es el que necesitamos 5 o 6 como él Eso es lo que necesitamos Está en el banco Hoy nos jugó Pipo Nos hicieron 3 Hoy nos jugó Pablo Camacho Nos hicieron 3 Hoy nos jugaron Y nos hicieron 3 En un partido En el segundo tiempo Lo caminó El equipo De Libertad Ojalá marcar un descuento Ahí a los 88 minutos Carlos Sosa Va a levantar el centro De piernas zurdas Sosa para buscar Maquillar el marcador Táchira 44 para 45 minutos De este segundo tiempo Táchira pierde 3 a 0 En Paraguay El próximo domingo Reciben a Carabobo En Pueblo Nuevo Va a llegar El centro de Sosa 89 minutos Llegaron bastantes hombres Al área rival Va a llegar el centro De piernas zurdas De Carlos Camiseta Número 10 Para el equipo deportivo Táchira Orden de Rojas El centro de Sosa Sacaba la pelota El contrario Defensivamente El rebote Lo terminaba ganando Mauricio Cova Tocando más atrás Para Jeffrey Vargas Jeffrey la tiene Nadie a apresurarlo Jeffrey Vargas Pidiendo que alguien Se acerque Nadie aparece Para el contacto Con la pelota Terminó abriendo por derecha Mauricio Cova Tocaba de piernas zurdas Regresaba Néstor Jiménez No damos tres pasos No damos tres pasos Y el gran talentoso Que es Cova Hasta él la pierde Va pasando Janiel La pelota no llega Absolutamente nadie Habrá Saque de portería Tres minutos más Y Gaemerson ¿Te ha pasado Que pruebas Un pasapalo En cualquier reunión Y te preguntas ¿De dónde son Los mejores De Si como masitas Pasteles en todos los sabores Tequeños Empanadas y pasapalos Jugos naturales Masato Malta Refrescos Sede principal Carrera 19 Entre calle 11 Pasaje Acueducto En el Toldo Naranca Y el Carrito Nocturno Frente a Bahía Bar Toda la noche Si como masitas No sabías quiénes éramos Pero siempre Hemos estado Está cumpliendo años El DJ Avilio Robo Va Mendoza Va llegando La izquierda Mendoza El pase de piernas zurdas Quería buscar a Brian Castillo Pedida en mano No es absolutamente nada Sigue peleando Brian Con todo Pelota por izquierda Va arrancando Y empieza La transición En ataque con William Mendieta Mendieta iba tocando De piernas zurdas Ahora llegó Néstor Jiménez Néstor Jiménez va encontrando Solo en el medio Para que se vaya sumando Álvaro Campuzano Le quedaba una doble pareta Ahí llegaba la presión Bien ganaba Mauriz Cova De espaldas a portería Brian Castillo El golpe de cabeza Para que reciba solo Nelson Hernández Hernández pausó Jeffrey Saca largo de pierna derecha Aparece Cerca de ahí Tranquilamente jugando Iván Franco Tachira va a terminar Con la pelota en los pies Segunda derrota En Copa Libertadores De América Jairo Bueno contra River Hubo disculpas Porque fueron goles Poco vistos Donde la suerte le negó Hubo un buen plan A Pero no hubo un buen plan B Para el ataque Este no hubo nada Este no hubo nada El equipo no jugó a nada Un solo disparo al arco En la primera parte Y chao Nada más Si si es que Si le sumamos River Universidad Central de Venezuela Y hoy Tres partidos Un remate largo Más nada Una vergüenza Va controlando la pelota Gustavo Aguilar Jugamos el último minuto De partido mañana No olviden sintonizar A partir de las 11 de la mañana Por buenísimo 98.5 FM Fútbol del Bueno Con todo el análisis Viene el cuarto Viene el cuarto Y cuidado Salió Araque Viene Araque Ahí atento Cortando ese mano a mano Donde esperaba Iván Franco Ahora va Cova ¿Será que viene el descuento? ¿Descontamos? ¿Descontamos? Tito Tito Encarnándote Tito Frenándote Tito Bujando en el área Clayker Mendoza Rebate de pierna derecha Morinigo Ha sacado la pelota El único que entró El único que entró Con una actitud diferente Se llama Clayker Mendoza Es el único que entró Diferente a los demás Porque Sosa entró Con el pecho frío Es el único que quiso Hacer las cosas Y es un suplente De Eduardo Saragüe Controló Y sacudió de pierna derecha Sacó Morinigo Lo que podía ser el descuento De la Uri Negra Tiempo cumplido Andrés Rojas Sonó el silboto Y en libertad Tachira Por buenísima 98.5 FM Terminó Ha relatado la derrota De Tachira Franklin Valero 3 a 0 Rapidito Frank Para irnos Por favor No Jairo De verdad pues Triste por la derrota Uno Bueno particularmente Yo esperaba hoy Que recuperara sensaciones Por lo menos Porque la derrota Está en el papel Empatar Ganar o perder Es parte del fútbol Pero que el equipo Que sea otra Otra sensación Que me dejara tranquilo De cara A lo que se viene Dos partidos Para cerrar la ronda regular Donde Tachira Tiene que sumar Con inmediateza Ante Carabobo El domingo Y con este presente Creo que el equipo Va a llegar golpeado Mucha autocrítica Tiene que haber Y esperemos El profesor Zaragoza Sea el primero Que dé en su charla Es autocrítica Y un mea culpa Porque de verdad Se han hecho cosas En los últimos partidos Que no son acordes Con lo que fue Tachira El año pasado Ok Ojalá el técnico No renuncie A ver Jairo Bueno Jairo Adolfo Muchos niveles individuales Como se mencionaba En la transmisión Que perjudican netamente El nivel colectivo Del equipo Pues Varios jugadores En posiciones Que generalmente No tienen errores Como los que tuvieron Lo tuvieron Oliver Benítez Tuvo un mal partido Jeffrey Vargas Que en el torneo nacional No ha tenido un mal torneo Gerson Chacón No está teniendo Un buen momento Yo creo que Es inevitable Notarse de eso No hay que ser Un erudito en el fútbol Para darse cuenta De estos detalles